¡Bravo! Comenzó a trabajar con todo la grúa televisiva Y es que en esta época del año Es cuando los contratos se acaban Y los rostros reciben ofertas de diferentes canales Que los tratan de seducir con nuevos proyectos ¿Quién se cambiará de casa? ¿Y a quién mueve la grúa? ¡Ponga atención! Uno de los que ya estaría listito para emigrar a Chilevisión Es Daniel Huevo Fuen Salida Quien deja a UCB para volver al canal que lo vio nacer Pero ahora como panelista de primer plano ¿Qué tal? Bueno, bien, desde a poco Y obviamente en las conversaciones Todavía no tenemos absolutamente nada claro Sino que son conversaciones con el equipo Y cómo se da todo el 2014 ¿Cuáles serían los nuevos desafíos? Yo tengo varios nuevos desafíos para el 2014 En términos personales, profesionales Siempre estoy buscando nuevas ideas Así que contento, contento de cómo se cierra este año 2013 Marcela Bacareza se mantendría en Chilevisión Pero ahora será panelista fija de primer plano Parece que el estelar de parándulas está armando hasta los dientes Para superar a Morandé Que los tiene de segundones Yo creo que la Marcela conoce mucho al equipo Ya lo hace súper bien Creo que es un súper buen elemento en donde sea que esté Bueno, Marcela yo la encuentro en una mujer entretenida Me parece muy cálida ella He escuchado que primer plano se viene con hartos cambios Le dije que la grúa está trabajando con todo Le cuento que Saskia Polak estaría negociando con Canal 13 Para conducir Alfombra Roja En reemplazo de Lucía López Pues bien, es la oferta y la demanda A veces da un poquito de pena Porque obviamente cuando, en el caso de Lucía Cuando has trabajado con una persona Y aparte has hecho una amistad Y han sido pues dos años y tanto, casi tres Yo creo que sí que te da esa cosita Y sabes que además está a pocos metros Pero las cosas son diferentes Lucía López deja a Chico Pérez Solo en la conducción de Alfombra Roja Y se cambia a Chilevisión Para ser la conductora ancla de primer plano Se viene Lucía López, primer plano Sí Otro que lo tiene casi listito La grúa es Carol Dance Quien aún porolea su posibilidad de emigrar a TVN Ya conversé con Chilevisión Pero todavía no lo decido Es difícil porque igual tengo ganas de hacer cosas nuevas Y en Chilevisión ya estoy cerrando un ciclo Estoy viendo la posibilidad de que se abra uno nuevo Así que cuando lo sepa, lo voy a comunicar A Raquel Argandoña al parecer también la estaría moviendo la grúa Y su destino sería mega Para acompañar a su compinche Patti Maldonado ¿Qué le parece? Javier Acontador en tanto la grúa ya la dejó instalada en Chilevisión Y uno de sus proyectos será animar un programa infantil de talentos Llamado Superestrellas Y la bullada salida de Jordi Castel El fotógrafo deja primer plano y se va a TVN Donde tendría varios proyectos en carpeta Sergio Lagos también tendría en la mira a TVN Y es que lo estarían tentando para animar realities Que se están preparando en la señal estatal Si hasta Luli se subió al carro de la grúa Y está feliz con su participación como jurado En un concurso en Bienvenidos de Canal 13 Y por último Cristian Sánchez vuelve a conducir programas de farándula Con su llegada a primer plano Que manifestó será todo un desafío Del que se tendrá que encantar Es la grúa televisiva que empezó a trabajar a todo motor Para sacar rostros de un canal a otro Y esta fecha es ideal porque los contratos se terminan Y hay que planear la parrilla para el año 2014 La grúa está que arde Señoras y señores Desordenado está el ambiente televisivo Quienes se quedan, quienes se van Una verdadera danza de millones de pesos Y tenemos una sorpresa Porque por supuesto a la red también están llegando nuevos rostros Como por ejemplo Quien se integra a la red Y a este programa Según lo que aparece hoy Y así somos En el diario La Cuarta Llega a así somos Y a mañaneros ¡Gapo! ¡Ven! ¡Ya yo quiero saber! ¡Dale, dale! ¡Es un hombre! ¡Ah! ¡Es guapo! ¡Y ya me cae bien porque me hizo la pata! ¡Ah! ¡Es un amor! ¡Es un hombre! ¡También te hizo la pata! ¡Sí! ¿Será Carol Dance? ¡No! ¡Muy chiquitito! ¿Será Sergio Lagos? ¡No! ¿Será Rafa Raneda? ¡No! ¡No! San Pablo Sáez ¡Sí! ¡No! Llegó el momento ¿Ya querés saber? ¿Quién se integra A las pantallas de la red? A mañaneros Así somos Es Eduardo de la Iglesia ¡Vamos! Le hizo la pata a la Julia Gran titular ¿Viste? Eduardo ya le hizo la pata a la Julia Así que me cae bien Bienvenido Eduardo Pero el ambiente está tremendamente movido Él fue el encanto de prensa de Canal 13 Un tremendo periodista Se fue después a 3TV A este proyecto que finalmente no resultó ¡Estafado! Tiene carisma Es simpático Es entretenido Y nos va a estar acompañando ¡Informado! ¡Informado! ¿Cómo me hizo la pata? ¿Cómo me hizo la pata? ¡Claro! ¡Es bueno! ¿A quién se refiere el titular? ¡Claro! ¿Es verdad que hoy día va a ir a almorzar con él Julia? ¿Es verdad? ¿Su ceviche? ¿Su ceviche? ¿Mientras no sea un pollito y se hace ceviche? Ahora, el punto ¡Su catedral! El punto que me llama la atención es lo que va a pasar hoy día al almuerzo ¿En qué sentido? Ya que Eduardo me quiere hacer la pata ¿Pagará él la cuenta? ¡Obvio! ¿Pagará él el piso? ¿O tendré que yo? Yo, como la más antigua de este canal y la ampliada del mes ¿Pero qué sabía? Yo encuentro que de verdad él viene llegando Por lo tanto, todavía no le han pagado un sueldo ¡Exacto! Yo creo que la que debería ponerse hoy día en el almuerzo debería ser tú ¡La que debería... ¡Hay que ponerte, Julia! La que debería pagar, digamos Sí, la que debería pagar La que debería pagar, claro Yo en ustedes no me apoyo Sergio, ¿tú qué opinas como nuestro psicólogo? ¿Debería él invitarme para que me cayera bien? Sí, debería invitarte Y nosotros deberíamos hacer un ritual de iniciación ¡Sí! ¡Sí! Exactamente ¿Y en qué consiste el ritual? Distintas torturas ¿Ah? Que muestren lealtad Muy bien Que muestren que está bien el de la prueba Oye, mira, hagamos pizarrón porque esto está demasiado movido ¡No, no, 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 no! Ya, llega Pongamos, red, TV La red, digamos Ya Para que no se enojen ¿Por qué red? Primero tiene que entrar en la prueba La red, la red, justo Ya Partemos, 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 partemos Partemos, partemos Que no sé hablar y bueno, pero he estado como 20 horas ¿Quién llega? Eduardo de la iglesia ¿Quién llega? Eduardo ¿Ya? Pero es verdad que no es el único Eduardo ¡Edoardo! ¡Ten el letreo! ¡Ten el letreo! Oiga, hoy día pura agüita el almuerzo Eduardo de la iglesia llega Pero hay otro nombre de alguien Iglesia, Julián Ahí no dice Iglesia Iglesia Dice de la Iglesia ¡Oh! Escribe tú Iglesia Encantado, encantado ¿Qué pasa? Política Hay otra persona que Llega O vuelve Estamos transparent Yo feliz Está atrás ¡Pero qué onda! Estamos transparentando absolutamente todo ¿Qué tomaste de ese libro? Títulos, por favor Títulos Se juntó con la Y Por favor, pidamos el suite que pongan abajo Así que Los subtítulos Los subtítulos Eduardo de la iglesia Eduardo de la iglesia confirmado Bienvenido a las pantallas de la red Pero hay una mujer Con opinión Inteligente Con mucho estilo Que se especula que podría llegar Aguda A la red Dicen que es la red Dicen que es televisión Lo que está claro Es que nos sigue en el canal en que está O sea, no estoy segura Supongo Ella actualmente está en Mega ¿Será Pamela Díaz? No Pero no creo No es ¿Será Pamela Suárez? ¿Pati Maldonado? Me están llamando que no puedo contar Ok, mantuvo la información Lo importante Lo importante es que Eduardo de la iglesia Llega a la red Ya, pero lo tengo claro Oye, y las iluminadas Podrían incluso volver a Mega Así que el ambiente está muy movido Nosotros les vamos a estar contando Todos los detalles De lo que sucede Con esta grúa televisiva Que no descansa Y que no para Señoras y señores Pero hay un famoso Que está en problema Nuevamente Alguien que ustedes dos Conoce muy bien De la época de Mecano Y es precisamente Ronnie Dance ¿Por qué está en problema? Está en problema Porque su ex pareja Que dice estar embarazada Esperando un hijo de él Que él al parecer No ha reconocido Según lo que dice ella Lo acusó de violencia psicológica Todos los detalles En la siguiente luna Ronnie Dance No logra salir Del ojo del huracán El recordado rostro de Mecano Vuelve a la polémica Y en un escándalo de proporciones Su ex pareja Isidora Cabrera Lo acusa de violentas Agresiones psicológicas Que habrían sido en parte La causa del fin de la relación Pero eso no es todo Pues la mujer asegura Que el padre del hijo que espera Sería Ronnie Munizaga ¿Podría alguna vez El robótico bailarín Salir del mal momento? El ex amigo de Quique Acuña Habría tenido una relación De cerca de seis meses Con esta joven La muchacha presentó Una querella Por supuestas agresiones psicológicas Contra el bailarín Lo que trae de vuelta A Munizaga la polémica Y se fue una denuncia Que ya está En procedimientos legales En Fiscalía Estamos esperando la citación Y ahí se va a ver Qué Qué es lo que pasa Más allá de eso No No sé cuáles son los pasos A seguir Lo quiero decir bien claro Fue maltrato psicológico No maltrato físico Era Por el alcohol Ahí partían todos los problemas Estos en pareja Exacto Sí Siempre el alcohol Está de por medio No No te voy a responder algo No me voy a Referir A algo que Que yo sé Por dónde va el asunto Hay un Yo efectivamente Mantuve una relación Con Con esta niña Yo mantuve una relación Pero Hay un tema Que Está más de fondo Ya me han preguntado Si Yo lo No te digo Que insisto No me arranco Ni nada Es un tema De embarazo Y Es un tema Tan íntimo Tan Tan privado Tan personal Que creo que no es la vida Ni el canal Para Para hablar estos temas Además de los Duros maltratos Denunciados Isidora asegura Que su ex Pololo Le quiere hacer El quito a la paternidad Ya que dice Que el hijo Que espera Hace aproximadamente Tres meses Es del bailarín Claro le dije Si tú no vas a aceptar Esta paternidad No te vas a hacer cargo Yo soy capaz De irme a Argentina Y interrumpir este embarazo Se lo dije ¿Cuál fue su respuesta? Dijo No ¿Cómo vas a hacer eso? Eso va contra mis principios No No te dejaré hacer eso Yo dije Ah ya ok Perfecto Entonces ayúdame Y ahí Bueno Desapareció No ¿Tendés hacerle un examen De ADN Entonces? Yo estoy también Abierto a hacer Lo que Cualquiera Quiera hacer Ya no importa Ella No importa Yo Hay un tema Que Que hay que asumir Y De mí Yo asumiré Todo lo que hay que asumir Un duro momento Para ella Y también Para el ex Calle 7 Que a Ronnie Adams Un poco Le han dado O le hemos dado Como medios de comunicación En el suelo Yo creo Me da pena por Ronnie Uno que lo vio siempre crecer Cuando era niño Y en Mecano Bailando Ven Ven pa' acá Chica chica Triste po' Porque yo siento Que acá algo Le está pasando a la cuenta Pero esta es solo una más En la larga lista De controversias Del ex Chico Reality Y no es la primera vez Que se ve involucrado Con hechos de violencia Recordemos que Katy Barriga Lo acusó de agresiones En el tiempo En que fueron pareja Por respeto Por último Por dignidad Que cierre la boca Él me hizo mucho daño Y no fue un juego Sin embargo Katy No fue la única Adriana Barrientos También lanzó Fuertes declaraciones Contra Ronnie Dance Estoy diciendo Que tienen Te sentas de antes De tener problemas Con su pareja mediática El último gran escándalo Tuvo relación Con la filtración De un video íntimo Junto a su ex pareja Mariana Marino Que incluso Lo llevó a enfrentar A la justicia Fuerte acusación Contra el ex Calle 7 Que no logra Dejar atrás Las polémicas Ni sacudirse De la mala racha Nuevamente Ronnie Dance Es acusado De violencia En pareja La repetición Es indicador De algo O es simplemente Despecho De esta nueva Ex pareja Del mediático Bailarín Sergio Una pregunta ¿Cuál es la diferencia O cómo se podría Definir maltrato psicológico? Mira Es todo tipo De manipulación emocional Que hace sentir a la pareja Como que tú puedes Denostar su autoestima Palabras Gestos Escenas Yo les quiero dar Cinco rasgos Yo no conozco Mucha Ronnie Dance Pero quiero dar Cinco rasgos Del perfil De un maltratador Ustedes me van diciendo Más o menos Si ajusta o no Por ejemplo Son personas excesivamente Celosas Te dicen ¿Qué estás diciendo Con el celular? Cada vez que lo revisas Ahí estás hablando Con el otro Puede ser Y utilizan palabras De no estativa Al respecto Son controladores Empiezan a tratar De tomar todo en tu vida Empiezan a decidir A qué hora tienes que irte A qué hora tienes que volver Con quien te junta Con quien no Y ojalá no te junte con nadie Exactamente Ahí viene un tercer rasgo Es que aislan a las personas Generalmente Hacen de que tú No te puedas juntar Ni con tu familia Ni con tus amigos Y empiezan a utilizar De alguna manera Algún tipo de término En contra tuya Por ejemplo Yo escuché que le dijo Maraca a esta persona En algún momento Cuando está con exceso de alcohol O típicas cosas Cuando él se sentía molesto Respecto a algo que ella hacía Cuarto Generalmente son personas Que tienden a hacer No abuso sexual Pero tienden a tener sexo Con la persona No cuando este sea consentido Por ejemplo Cuando está durmiendo Cuando está cansada Sienten que tienen derecho A la persona que quiere grabar Claro Hició la cabrera Dice que Ronnie Le habría pedido Incluso en algunas oportunidades Grabarse Que era algo que pasó Con Mariana Marino Y que se filtró Y por lo cual Con Mariana Marino Terminaron el tribunal Entra en la categoría De maltrato psicológico Exactamente Y bueno Y quinto Generalmente utilizan Las fuerzas Para poder tener poder Ahora Yo no conozco a Rory Lo conozco personalmente Pero en muy poco Pero ustedes dos Trabajaron con él ¿Por qué siempre lo persigue La polémica? ¿Por qué siempre Volvemos al tema Del supuesto maltrato En el caso de Katy Barriga? Es que a mí me pasa Una cosa súper rara con Rory Yo lo conozco Nunca fui amiga de él Pero trabajé mucho tiempo Con él Años justamente Y lo vi en relaciones De pareja Con distintas chiquillas Por decirlo De algún modo O sea con varias mujeres Y sabéis que Él siempre Yo no sé si tendrá Una careta No quiero hablar O algo que no conozco Estoy hablando simplemente De lo que yo vi Pero a mí me dio la sensación Como que siempre Él era el manipulable Mira lo que estoy diciendo O sea estoy diciendo Algo que de verdad Es mi visión De lo que yo vi de él Cuando a mí me tocó Compartir con él Me dio Me da la sensación Como que era un hombre Que las mujeres lo mandaban Como que las mujeres Llevaban la situación Que las mujeres O sea estoy hablando Con Katy Barriga por ejemplo Que tuvo una relación Bien tortuosa Que se habló también De violencia y todo Siempre Se escuchaba Los rumores y todo Y la forma de relación Entre ellos Yo no sé si tú te acuerdas Alfa Era que Ella era la que la llevaba En la relación Yo no sé si se esconderá Deja un solo cosita Yo no sé Sergio Si habrá un doble Standard No sé si será Así la realidad Pues tú me preguntas Y Maca ¿Qué es lo que viste Estuvo en el tiempo Que lo viste A clase noce Con mujeres Con sus parejas Era como que él Era el sumiso En checomilla O el bueno De la relación Esa es mi percepción Un cortito nomás Para agregarle algo Esa es mi percepción Yo conviví con él En el hecho Cuando todos mis carnos Iban a este hotel Que arrendaban Y lo veía Y digamos Tomar desayuno A ver si íbamos En la pieza de la Ver películas Y todo lo demás Y él Carretero Pero sañito Hasta lo que logro entender Digamos Amigos Digamos De tenistas Deportistas Varios Pero con las mujeres Él un poco Como decía Era el sumiso Y yo vi como le pegaban Y él ni siquiera así Así como aceptando Pero perdón Viste que en el canal de televisión En esa época mega Esta mujer le pegaba a él Y no era por la parada Porque estaban al fondo del pasillo No era para que Era la gente que los veía también No era para que nos viera alguien Realmente Pero nosotros los cachamos Y le estaban dando Y él le aceptando así Y se agarraba Todos los cachuchos en la cabeza O sea no estoy tan perdida Viste que la visión O la imagen que uno tiene Pero como que alguien es tan sumiso Y tan bueno Y el sumiso en la relación Termina envuelto en tantas polémicas Con toda su expareja A menos que se haya cabreado Y dijo O al menos que se peguen los dos Pero él no esconde Eso es un tema Generalmente hay violencia De parte de los dos Lo otro que generalmente Son como Mr. Jekyll Y Dr. Hyde Si está bien dicho Son tienen una doble personalidad Entre comillas Porque son personas De que para el resto Se muestran como muy buenos Y solamente la pareja Se da cuenta que ejerce la violencia Porque son encantadores Para el resto Se muestran como personas Muy buenas Muy tranquilas Entonces generalmente Eso es más raro Porque la persona que es maltratada No es capaz de tener Ningún tipo de confirmación Social al respecto Y generalmente son muy machistas Son personas que tienen La identidad de género Muy marcada Entonces el rol de la mujer Está en la casa Y generalmente La mujer que se le acerca Son personas que quieren Ser protegidas Entonces entre comillas Con el caballero andante Y después empieza a ejercer Su poder sobre la persona En el caso de Ronnie Si hacemos una lista rápido De sus últimas exparejas Por lo menos las conocidas Son Katy Barriga Adriana Barriento Mariana Marino Y la Isidora Cabrera Son mujeres que trabajaban En televisión O sea no que Ronnie Quisiera tener en la casa Encerrada Por eso yo no sé cómo es Ronnie No lo conozco Pero generalmente Son esos los rasgos De un maltratador Pero sabes que igual es loco Sabes que la mayoría De mujeres acá en Chile Son maltratadas Se cuesta que casi un 40% De mujeres son maltratadas Acá en Chile Pero sabes que a mí De verdad Yo no O sea yo soy mujer Y empatizo con las mujeres Y ojalá los hombres Estuviesen algún castigo De verdad Si maltratan a una mujer Pero me llama la atención Me llama la atención Profundamente Esta sensación De sentir Que yo lo veía Como un cabro bueno Un cabro que no tiene Nada de cabro Un gallo adulto Y a un hombre Pero igual es súper loco ¿Cachai? Esa sensación de decir Cómo es tan contradictorio Una cosa con la otra Bueno Fíjate que se ni más lejos Y damos gracias A un casa noticia A un seguidor de Mañanero Nos acaba de mandar este video Que en la comuna En la cisterna Él logró registrar Como una mujer Mira Impresionante Una mujer Que recibe una patada De este hombre Que a lo que logramos entender Iba con ella Era parte de su pareja Estaban discutiendo Y el hombre pasa mayor Iban discutiendo Digamos por lo menos Una cuadra más atrás Y él no encuentra Nada mejor Que colocarle una patada A la altura de la cara Y en la calle Y en la calle Sin algo La pueden atropellar Para votarla No, que no se va a atropellar Ella podría haber caído Con el cuello en la cuneta Y llevarse del bocao Absolutamente Cuando un hombre Le pega así A cualquier persona Menos en este caso A una mujer Es porque está considerando Que se siente Con el absoluto derecho De forma indiscriminada Sin carepalo Frente a la vista De paciencia De todo el mundo ¿Cachai? Aquí hay un gran problema De antes venía la discusión Claro O sea, nuestro colaborador El que nos manda el video A quien le agradecemos Por supuesto Dice que él hace rato Los veía discutiendo Que venían peleando Por eso decide incluso Como grabarlo Pero nunca sospechó Que lo que iba a ver Era esta pata voladora Que le pega a la mujer Y la lanza Varios metros para atrás Por supuesto Pero sabés qué Yo creo Sergio Yo no sé Pero a mí me da la sensación Que estas cosas están raras Porque uno tiende a decir Pucha pobre mujer Y yo he visto situaciones En que otras personas Van y le dicen No, vaya hueva Manicón Y tratan de agredir al hombre Que golpea a la mujer En un escenario que es público O sea que estamos todos De testigos Y sabés qué Las mujeres tienden A decirle No, no le hagan nada A proteger a esta mujer Y de verdad Es súper Así que tú me decís ¿Qué onda? ¿Por qué? Si lo podrían haber matado Justamente pasa eso Muchas veces se perdona Al agresor Y lo perdona la pareja Perdón No se lo perdona Lo defienden Cuando alguien viene A prestarle auxilio a la mujer Pero es que muchas veces Hay una sumisión psicológica Y una sumisión económica Pero además de eso Estoy de acuerdo En esas dos cosas No es que naturalmente Ya lo defiendan No sé si me explico También estos son ciclos Yo lo he visto Que son el ciclo de la violencia Generalmente hay tensión En la pareja El tipo explota Y después viene a perdonar Lo que se conoce Como fase de luna de miel Te viene a entregar chocolate Te da plata Entonces dice que él va a cambiar Y nunca va a volver a hacer lo mismo Entonces la mujer ¿Qué hace? En vez de salir de esa relación Lo perdona Ya porque ahí la pregunta Sergio es ¿Un agresor Que es capaz de A una mujer Como la que estamos viendo En este impactante video Pegarle una pata voladora En el pecho Y lanzarla metros más allá De espalda ¿Es capaz de rehabilitarse? ¿Es capaz de De verdad cambiar? Sí, pero no de la boca para afuera Generalmente intentan Eliminar el tema de la culpa Y después vuelven a hacer lo mismo Bueno Tiene que aislarse Tiene que tener terapia Pueden pasar inclusive años Para que pueda cambiar De hecho Lo que pasa en este video Donde está discutiendo una pareja Entonces en la comuna de Santiago Incluso carabineros Que obviamente le dan aviso Llega y la mujer Que está discutiendo De lo mejor ahí Que incluso le imparte Un par de cachetadas A su pareja Finalmente cuando llega la autoridad Ella niega absolutamente todo Guarda silencio Mira, mira No, el tipo obviamente No, no Mira, si ella ya entró Si bien ella fue la primera En dar los golpes Ahora ella decididamente Ni siquiera se defiende Y el hombre le está pegando Digamos Más allá de lo que hay Del arco del brazo Se está pegando con toda su fuerza ¿Pero sabe por qué Estos tipos reaccionan así? Por ejemplo Cuando tienen bajo autoestima Y se sienten inseguro Te pegan Porque ya no te pueden controlar De otra manera Mira, llega el carabinero A confrontarlo Y es mutis También son personajes Que usualmente Se muestran tranquilos Frente al resto Y sacan su frustración Frente a la pareja Frente a la persona que aman Porque el resto de las cosas Tienen que comerse la frustración Sergio, un hombre Que una vez te levanta la mano Que es capaz de agredirte Con un empujón O con lo que sea Un golpe ¿Lo va a hacer nuevamente? ¿O puede ser un episodio aislado? Porque de verdad Yo creo que hay muchas mujeres Que les pasa Que dicen No, si una vez Cuando pololeamos Me dio un empujón Contra la pared O no sé qué Pero nunca más lo va a hacer Ese escenario ¿Puede ser un episodio aislado? ¿O lo más probable Es que eso se repita con el tiempo? Tiene una buena probabilidad Tienes que fijarte en varias cosas Por ejemplo Ese tiene un historial familiar De peleas Generalmente muchas personas Han sido violentas en la infancia Han visto violencia Y lo repiten Esto es brutal Atención Este es uno de los más conocidos Los más bravos A mi parecer Tremendo Donde va con el hijo Y después de una discusión El hombre la persigue Y termina dándole El golpe final El golpe de gracia Como se dice Imagínate Un golpe completamente altero Está peleando Y no le importa Si es que está con un niño O sea Acá hay un descontrol total Un descritero Te amo Te amo Absolutamente Bueno Pero está con un niño Mira Y le pega Obviamente una patada por la espalda Igual como vino a ver el video Y ahí la deja Y aquí comienza la discusión Intenta meterse a terceros Y es cuando la pareja Prácticamente no deja Que se involucren más personas Eso es lo que decía antes yo Es como un círculo Donde ellos mismos Valían la violencia Y ambos Ahora el pobre niño Va a tener ese impronte Respecto a cómo relacionarse En el futuro Entonces Él que requiere De alguna manera También tener Algún tipo de atención Y tanto así que esta historia sigue Cuando a él lo llevan detenido Finalmente Y esta mujer va Hasta la comisaría Donde estaba detenido Y exige Que lo liberen Entonces Hay una sumisión claramente Y también ella está aterrada Porque Una vez que el tipo Va a ser peor Si ella no lo defiende Lo más probable es que la termine matando Y llegó a echarse la culpa Es brutal Algunas mujeres Saben lo que te dicen Es que él es mi hombre Y él tiene derecho a hacerlo Son costumbres arraigadas Generalmente por bajo autoestima Otra cosa que yo he escuchado mucho Que dicen Es que fue por mi culpa Es que fue por mi culpa Porque yo le dije no sé qué O porque yo andaba vestida De tal manera O porque yo le contesté mal O sea Y las mujeres Se hacen responsable De que un hombre La haya pegado Ahora Los hombres agresores Buscan un tipo especial De mujer Sí Mujeres dependientes Mujeres que buscan dependencia Entonces de alguna manera Ellos se muestran Con el caballero andante Que las salva Y después la empiezan a controlar En todo ámbito de vida Le voy a decir Por ejemplo Ella se vestía de una manera Y una vez que sale con él Ya no te vistas de esa forma Tenías muchas amigas Ya no te juntes con esas amigas Pero busca personas Que necesitan Que otra desdirija su vida Ese es el perfil generalmente Ahora un detalle Muchas veces la violencia ocurre Cuando la mujer está embarazada Por ejemplo Esto que avisaron En el caso de Ronnie Dancia Es que fuera Cuando avisa que está embarazada O cuando está el primer hijo En los primeros años Como que les molesta Sí, porque se siente desplazado El hombre en la relación Entonces ahí da rabia Y hace esto La actividad afectiva y sexual Se pierde Se baja Es verdad Bueno, es lo que pasa un poco En el siguiente video Mucha atención Es bastante fuerte Esto sucede en México Al parecer Según lo que nos informa Lo que está ocurriendo acá Es que la ex mujer de este hombre Junto con una de sus hijas Viene a confrontar a este hombre Que abandonó el hogar Se encuentran con la nueva mujer Y cachuchazos van y vienen Y aquí es cuando el hombre De alguna manera Siente, mira la rabia Es como casi dos gatas Que se miran a los ojos Y que ya están paralizadas De la rabia, claramente Bueno, finalmente El hombre tiene que tomar Alguna decisión La amante y la pareja Exactamente Y aquí es cuando el hombre Tiene que decidir Digamos con cuál se queda Y comienza a defender Y de alguna manera Echa atrás a su familia oficial Para defender a la querida De hecho La suegra también decidió No, le pegó Para que se separen Y el hombre Completamente brutal Se saca la camisa Para que no Lo tomen de la ropa Le pegó la suegra también Este hombre parece Que ha tomado la decisión De quedarse con su amante Y cuando lo viene A confrontar La suegra Su esposa Y la hija Mira, como la toma Como la toca el infeliz De la quijada Para que la suelte No, es un hombre atroz Y como te digo El hombre que se saca la ropa No, habrá que no lo tomen de él Pero un hombre le va a pegar ¿Pero qué onda? ¿Tú me dices que esto es México? No, te pasaste ¿Esto es México? ¿Esto es México? Mira, las medidas de machismo en México Son las más altas en todo el continente Porque generalmente el hombre piensa De que la mujer es un objeto Entonces tal como un mueble Tiene derecho a hacer lo que quiera Y le pertenece No la considera otro ser humano No, comparte su propiedad Es propósito lo que tú decís, Sergio Entonces las campañas Deberían enfocadas claramente Y todas, jugárselas todas Al entorno Exacto Más que al agresor O a la agredida Porque al final Todo el mundo lo dice La reincidencia Hay una forma cultural De entender la manera de relacionarse Es que ahí volvemos al tema De lo que sí Fue efectivamente buena La campaña del Senam De mostrar a Diana Boró Con Cristian Sánchez A la jueza A la mujer se atlantó en pelota En pelota la violencia Es demasiado blando Cuando tú veías estas imágenes O sea, cuando tú veías a un tipo Sacado de sí mismo Pegando combos Con una fuerza brutal Tratando de pescar en la quejada ¿Sabís qué? Esto es la realidad Y esto Esto llega mucho más A las mujeres y a los hombres De nuestro país Que mostrar a un famoso Diciendo Me en pelota La violencia Es súper malo Esas campañas Son cuentos de Alrededor O cuando se comparan Con la brutal realidad De las imágenes Que estamos viendo ¿Sabís qué? Es alfa Yo no me puedo olvidar De la situación De este joven Que mató a su papá Estaba aburrido Que el gallo le pegara A la mamá Cada vez que le pegaba Le pegaba Le pegaba Que un día fue y lo mató Y tú decís Que tengo que hacerme cargo Que yo como mamá Mi hija pagó el pecado De estar preso De todo lo que significa De vivir esta violencia Que termináis matando a tu papá Para defender a tu mamá Que ya no fuiste capaz O sea, es tan terrible Hay que hacerse cargo Uno como mujer Por los hijos Por uno mismo Principalmente Pero es una cadena De gente Que lo pasa mal Producto De lo que uno no es Atención El siguiente video Ocurre en la Argentina Este hombre comienza A luchar con su pareja Ella se defiende Con patadas Y luego que se intervienen Más personas Él se desquita Con todo aquello Que le nieron En la ayuda de la mujer La rincona Se la lleva a un lado Para pegarle tranquilamente A su gusto Se empiezan a meter Más personas Incluso se ve algo así Como un guardia Y aquí es cuando Él definitivamente Se desquita Con todos Que vinieron a prestarle Ayuda A la pareja De este hombre Que pensaba que Una vez más Se iba a salir con la suya Ella intentó defenderse Tirando patadas al aire Sin embargo No aguanta más Cuando la gente lo increpa Cuando la gente lo confronta El hombre comienza Y sigue En su acto Repartir combo y patadas A todo aquel Que no esté de acuerdo Con lo que él piensa No, o sea Es brutal No, piensa que es de él Es de él esa persona Exacto Ojo, uno de los factores Que propicia el tema De la violencia Es el alcohol Y por ejemplo Lo que hemos hablado de Erronía Probablemente él tiene Un tema con el alcohol Hay varios rasgos Que implican eso Entonces generalmente Estos tipos están tomados Y empiezan a sacar Todo este monstruo interno Que tiene respecto a la violencia Respecto a la denostación Del género Ya, pero cuando está sobre Entonces no comete Los mismos actos violentos Mucho menos Porque se controla Porque sabe que hay gente Alrededor por ejemplo Que lo va a castigar O que la misma mujer Va a decir Ojo, este cabio es raro Sergio, seamos sinceros Probablemente muchas de las personas Mujeres que nos están viendo En estos momentos Están pasando por una situación Similar o derechamente igual Es por eso que nos están llegando Una serie de consultas Como por ejemplo Dice Jones Dice No sé cómo mi hija Deje al desgraciado Que la golpea Ya la denunció A carabinero Y ellos querían Llevarse preso A los dos O sea Es al parecer Digamos Que su hija Está enfrascada Está encerrada En este mismo Círculo vicioso De un hombre golpeador Y finalmente Los carabineros Sabían que hacer Quienes ya son los dos No, pero la pregunta Es como suegra Y como mamá ¿Cómo puedo hacer yo Que mi hija entienda Que este nivel de violencia No es normal No es sano Y no va a terminar bien Primero, aunque ella Una persona mayor de edad Tiene que hablarle al tipo Porque en ese momento Ella no está razonando bien Generalmente se dan parejas Codependientes De un tipo que es violento Y alcohólico Y una mujer que quiere rescatarlo De esta violencia Y este alcoholismo Porque ella piensa Que en el fondo Es un tipo bueno Ese fondo es como la mamá ¿Me entiendes? Entonces lo que hay que hacer ahí Es efectivamente Tomar a la mujer Es decir, sabes que en este momento Tú no estás en tus cinco sentidos Llevarla diez días fuera Y que desde afuera Se dé cuenta realmente De lo que está viviendo Porque son círculos de violencia O sea, pero contra su voluntad Ellos se retroalimentan Sí, porque ambos Se retroalimentan la relación O sea, para que haya un tipo violento Tiene que haber una persona agredida Es codependiente Ambos funcionan como un sistema Generalmente esa mamá También es agredida Generalmente viene De una historia de agresión De hecho, vigilante Es mamá agredida Abuela agredida Hija agredida No solamente no dice nada Sino que además lo justifica Por lo mismo que tú decías Entonces es un círculo vicioso Oye, perdóneme Pero no olvidemos Que no hace muchas décadas Incluso sobre todo En el campo más profundo Se utilizaba Yo me acuerdo de esto Que se contaba como talla Que en el momento De la noche de boda Se recomendaba al hombre Así como besito Y de repente que el hombre Le mandara un buen golpe A la mujer Y si ella preguntaba ¿Por qué me pegaste? El hombre decía Tú sabes por qué Así como para dejar claro Quién la lleva Y quién la manda O sea, es una cosa atroz ¿Pero qué es eso? ¿Por eso es medieval? Medieval, por lo menos Sigue la consulta, amigo mío Mucha atención, Sergio Porque dice Todas nos topamos Con un maltratador Una vez a la vida Y confundimos Obsesión con amor Correcto Por Nela Torti Es la que hace Obviamente esta declaración De hecho, yo me quiero jugar con algo De las dos mujeres Que están sentadas en este lugar Y estoy seguro Que usted alguna vez Estuvo algún pololo o pinche Que fue maltratador con usted Y no se dieron cuenta Estoy seguro Yo me di cuenta Todo el tipo que dijo Lo más probable No, yo me di cuenta Porque yo tuve un pololo Que empezó así El pololo celoso Eso Esa mini es muy corta Exactamente No puede salir con esa mini Y yo llevaba como dos semanas Con lo leando Y yo así como Qué raro este tipo Pero bueno, ya Le hice caso un par de veces Después empezó con mis amigas Empezó Tus amigas no me gustan Tus amigas no me caen bien Tus amigas esto Todo el otro No, no es necesario Porque Y así Y al final como que Mis amigas Lo empezaron a odiar Y le pusieron la bestia Porque la podaban No lo llamaban por su nombre Sino que le pusieron por la bestia Y el tipo empezó Como con una serie Como que no Solo salíamos con sus amigos Él me vestía Cosas así Y al final ahí me di cuenta Y me salía el tiro Y cuando uno empieza a racionalizar Al principio Y decir Ah, es que él me quiere tanto Que se preocupa por mí Entonces muchas veces La mujer lo puede confundir Como amor Algo que realmente es control Lo que pasa es que es muy complicado Es súper difícil Yo que vengo de una familia Súper machista Tú crees Y a mí Yo siempre sentí Como que el hombre Quiere proteger Y todo Es un discurso en medio atroz Bueno, fíjate que lo que ocurre A veces el problema se da mayormente Cuando hay un pequeño involucrado Un hijo Bueno, ¿qué es lo que sucede? Lo que estamos viendo Son escenas en México Al parecer El hombre se lleva la fuerza A la niñita A su hija La mujer no estaba consintiendo De que se fuera A esta gente Se van a con su padre Lo sale persiguiendo Y ahí se arma Pero una batadola De combo y patancha La gente que quiere intervenir Y todo lo demás Mira, ahí la está diciendo Devuélvame a mi hija Todo lo demás Y ahí comienza el forcejeo Las personas que van pasando Muchos para batir Que son los que hay que tratar De evitar Se hacen los tontos De ahí está Donde tanta violencia Intrafamiliar Se puede evitar Y ahí comienzan a meterse Mira, ya con la puerta abierta Si es bravo Se sale la persona en el auto Que están peleando junto al lado Y los combos obviamente Le llegan de repartición Incluso lo retienen al hombre La mujer recupera a su hija Pero obviamente Mira Hay que decir Lo que alcanza a mostrar la cámara Es solo eso Pero los combos No se los saca ni Dios A esa pobre mujer Mira Que mira Y que está tirando A la niñita al brazo Para sacársela Y ya se agarró Con los demás Que la tratan de defender Oye, pero sabés que salgo Lamentablemente Lo que pasa en este país Y esto es una realidad Que todavía los hombres Se sienten con el derecho Y una cosa que yo no sé Por qué pasa Que me toca Y me pasa ahí El hijo es mío Y se pelean a los hijos Como si fueran un objeto O una cosa Y hay muchas mujeres Que también hacen lo mismo Y mujeres que manipulan Manipulan a los hombres A través de los hijos De verdad Porque ojo Que la violencia No es solo contra la mujer Sino hay muchas mujeres Que también ejercen Algún tipo de violencia Contra los hombres Y eso no es una manera De relacionarse sentimentalmente Y qué pasa A ver por favor Analicen esto Cuando un hombre Va al centro de salud De Colina Y empieza muy enojado A exigir ciertos papeles Para que lo consulten Finalmente la mujer Le dice que no está Comienza a gritarla Y todas las mujeres Obviamente en bloque Comienzan a reaccionar Gritando Tratando obviamente De llamar la atención De seguridad O que derechamente El hombre Derechamente Haga Retroceda Y no insista Lo que estamos viendo Amigos míos Es parte de una campaña Para que vean Que nadie hace Nada Mira La está retando La mujer llora Arrinconada Y qué hacen ahí A lo más Del ejército Le dicen Oiga pero no sea así No sea tan duro Tan rudo con ella Mira mira Y hasta que comienza Y son las mujeres Y atención Ahí es cuando Obviamente La campaña Sea por satisfecha En esta agresión Ningún hombre presente La defendió Solo una mujer embarazada Fue capaz de actuar Frente a la agresión De un hombre Exactamente Nadie se mete En Chile Toda la gente Cuando va pasando De lado un accidente Baja la velocidad Del vehículo Los que van Obviamente en la micro También se quedan mirando Y se levantan Para ver mejor Pero nadie interviene Para ayudar Por lo general A las personas Hay un porcentaje Perdón Sergio Yo creo que hay Un porcentaje De cobardía Por una parte Y por otro Un porcentaje De personas Que no se quieren meter Pisa llanamente Porque saben Que la justicia En una de esas Le juega en contra Exactamente Entonces se prefiere Hacerse el loco Aquí hay dos cosas Bien interesantes Para las familias Y para los amigos Ojo Alguna mujer Que empieza a tener moretones O se empieza a caer Y empieza a justificar Una serie de cosas Puede ser una mujer maltratada Se da en todas Las clases sociales Eso es realmente Una mentira Que se da en algunos grupos Y lo otro Lo contrario Es lo que se llama Síndrome de alienación parental Que mencionaste Julia Por ejemplo Mujeres que no han sido golpeadas Y que amenazan de violencia Para quedarse con los hijos Por ejemplo Porque hubo un quiebre muy duro Por ejemplo Por infidelidad Entonces en alguna manera De venganza Te acuso Como que supuestamente Fue esta violencia Sergio Y hay que decirlo Que esto cruza Todas las clases sociales Solo que la clase alta Se resguarda Y lo hace bajo sus cuatro paredes Digamos Dentro de sus cuatro paredes Se oculta más Lamentablemente Pero bueno No a la violencia Entre las parejas Entre los cololos Y por supuesto Tampoco entre los matrimonios No es buena Ya está con nosotros Sebastián Esna Ahora bienvenido Seba Gracias Por estar esta mañana acá Y vamos a tratar un tema Porque el Festival de Viña Ya empezó a armarse Dicen por ahí Que Ensocorsi Estaría confirmado Para estar sobre La Quinta Vergara Con su humor La pregunta es ¿Se lo merece? No se lo merece Pero señoras y señores Hay un humorista Con trayectoria Que ruega por una oportunidad Y asegura que él merece estar Ahí lo estamos viendo En pantalla Ernesto Tufo Ruiz Va a estar acá El Tufo contándonos Por qué cree Que tiene que estar En el Festival de Viña del Mar Luego de esta nota Ernesto Tufo Ruiz Quiere volver a la Quinta Vergara Es el sueño De este humorista De 76 años A quien a pesar de su edad Dice estar preparado Para domar al monstruo Se preguntarán ustedes Oh cielos ¿Qué irá a ser Este joven Quinta buen mozo? No vaya a pinchar Nomás con la cara De Quinta Recreo Que tengo Gentilmente Don Ernesto El hombre que está Detrás del personaje Del Tufo No recibe en su casa Para contarnos Por qué quiere estar En la Quinta Vergara Además nos cuenta Que ha conversado Con la producción Del festival De la guilda De la tosta El año pasado Fue un colega Que se llama Hermóquenes con H Entonces yo pensé También mira Si el año pasado Sucedió eso ¿Por qué no? Como una figura De recuerdo Son seis días De festival Tiene para elegir Cinco otros colegas Puede poner gente joven Gente nueva Experimentada Esta antorcha de plata Es el recuerdo De su presentación En el año 87 Hoy desde la tranquilidad De su casa Nos cuenta Por qué se ilusionó Con la idea De estar nuevamente En el certamen festivalero Ah me entusiasmé Pensé Oye Y a lo mejor Habrán visto Los canales A veces se espían Uno a otro Habrán visto Mi participación En el corteo romano Que fue muy buena Que Iván Canales El director Me dijo No Estamos bien Pero cómo nació La idea Que él pudiera Hacer una carta Del humor Para el festival Ernesto El tufo Ruiz Nos cuenta Que en una de sus Conversaciones Con Antonio Bodanovic Surgió una posibilidad Yo había conversado Con Antonio Y me dijo Antonio Oye yo creo que tú Estás retirado Yo le dije No No Trabajo Claro que tú Podrías ir a Villa Por último Se te podría hacer Un homenaje Yo creo que tú Tienes condición Tú estás bien Estás lúcido El tufo quiere festival ¿Se imagina Este clásico humorista Sobre la Quinta Vergara? ¿Tendrá alguna posibilidad En Viña? Consultamos con sus colegas Bueno me parece Si Ernesto Ruiz Pidir al festival de Viña Me parece totalmente legítimo Parte de él Es un tremendo artista Las veces que fue a Viña Siempre triunfó Y obviamente Todo Necesita una oportunidad También para seguir trabajando Yo al tufo le tengo mucho cariño Y lo considero Un gran artista Entonces creo que es como Como un regaloneo En el fondo Que él Quiera estar en Viña Saberlo para las nuevas generaciones Sería como Como una Una cosa especial Pero no solo Para el festival de Viña Ha pedido una oportunidad Este humorista Hace algún tiempo Llegó hasta Chilevisión Para conversar Con los integrantes Del club de la comedia Pero la recepción No fue de las mejores Le dije Oye yo venía Hablo con tal señorita Mire le expliqué A los muchachos Entonces le dijeron Mire ellos hacen Sus libretos propios Así que No lo necesitan para nada El club de la comedia Ahora me volví Club de la comedia Y fui a profesar Eso a ofrecerme Y ofrecerle mi libreto Lógico Y asesorarlo Ni siquiera que me incorporaran Si alguna vez fuera posible Lo hubiese hecho A eso fui Me dijeron No, muchas gracias Chavo del carro No te puedo creer Y dirlo Uy Ya me da unos nervios Mira Entonces tiene que ponerse En la situación O sea su cariño ¿Qué es lo que pasó? ¿Para dónde? Pero estará preparado Para un público tan exigente Ernesto nos cuenta Que tiene una rutina Preparado con el tufo Por si llegara A ir a Viña Las rutinas mías Van a ser nuevas Totalmente nuevas Al lado de estas cosas Un festival de Viña Que para Ernesto Ruiz Tiene de dulce y a gras Que luego de su presentación En el año 87 Donde recibió esta antorcha Al poco tiempo Después de esa gran alegría Subida de un vuelco Y una depresión Y tristeza Marcaron la historia De este personaje Con la muerte De su hijo Una cosa horrible ¿Y ahora si usted Tiene que ser rey? Claro Era mi trabajo Es mi trabajo Tiene más que Un motivo sentimental El tufo sueña Con llegar al festival De Viña 2014 Pero las posibilidades De ser la carta del humor Se han ido diluyendo Yo no deseo mal a nadie Pero si alguno De los colegas Se arrepiente O a última hora O le falta uno Cuente conmigo Tufo ruega una oportunidad Más aún que ahora Se filtró que Álvaro Salas Rechazó una oferta Para estar en Viña del Mar También habría rechazado La oferta Dino Gordillo Coco Legrán Y Bombofica Es Ernesto Ruiz El tufo Uno de los comediantes Más reconocidos Del humor nacional Un artista Que quiere coronar Su carrera En este festival de Viña Ya está con nosotros Ernesto Tufo Ruiz Gracias por estar Esta mañana aquí Ernesto Nosotros como programa Todos nos convenció De que los homenajes Se hacen en vida Sí señor ¿Por qué crees Que si tú estás pidiendo Una oportunidad Para estar en el próximo Festival de Viña del Mar La comisión organizadora No ha tomado contacto contigo? Bueno son Tal vez tengan sus propios motivos Yo no soy quien Para juzgar a otras personas Pero lo que yo Sostengo Es que yo Estoy preparado Y tengo condiciones Y un bagaje largo Y tengo mucha experiencia Yo diría que son Mucho más de 50 años Que yo trabajo Haciendo Maroma Yo tenía como 17 Tengo 76 Saca la cuenta Tenía 17 Cuando empecé En la radio En la radio corporación Empecé Con David Acevedo Un programa Se llama La fiesta En corporación Ernesto Y en ese sentido ¿Por qué crees Que se le dio La oportunidad Por ejemplo Hermógenes con H De volver a pisar La Quinta Vergara Que es más o menos Contemporáneo Y a ti no se te ha dado Qué buena pregunta Mira eso mismo Fue lo que me hizo pensar Que ahora Podría ser yo Porque Hermógenes ya había ido En más de una oportunidad Yo fui solamente Una vez La vez En el 87 En el 87 Y me fue muy bien La gente me lo vio de pie A lo mejor sacaron los asientos Andató a saber Pero yo creo que sí La gente dijo que Había estado muy bien Oiga ministro Y el público ¿Cree usted Es posible que haya cambiado Y quiere quizá Algún tipo de humor Más puntudo No hiciste reír Bueno No 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 Tiene una pregunta No No Es que me acordé del tubo Que cuesta Este anda con sombrero Hay hombre Hay hombre El hijo perdido No yo te digo Que lo que pasa Es que como yo estoy Cargado a pelequén ¿Qué querés que le diga? Yo tengo cabeza de laguna Con Totora por la orilla Yo lo que quiero Más o menos gratificar Ratificar Es que Yo tengo mucho Y me gustaría mucho Y ahora si no fuera En esta oportunidad Como yo retomé mi carrera ¿Usted se había retirado? Yo me había retirado Hace como más de 10 años Me dio una depresión ¿Y por qué vuelve esto? ¿Por qué vuelve al escenario? Porque me llamaron De 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 ese programa Coliseo Romano Coliseo Romano Yo hacía muchos años Que no iba a la televisión Pero no quiere decir Que no trabajara Porque yo tenía clientela Eh Personas que hacen Me organizan Tijerales Que son una fiesta Que se hace para los obreros De construcción Donde yo tengo muchas allegadas Con ese tipo de personas Pues no tan solo eso Yo he trabajado para gente Muy intelectual Y me va bien Antonio Godanovic Como que lo empujó A reactivar esta posibilidad De poder ir a la viña No diría eso Sino que yo le consulté Oye Antonio Pucha ¿Qué crees tú? Ah Pucha me dijo Claro mira Oye si tú hablaras Le dije yo Con este señor Alex Hernández No me dejó yo hablar Con el señor de Aguirre Que No sé Un jefe más importante De De ese canal Entonces Se me hizo la ilusión De que Podría ser factible Pero existió esa conversación ¿Cómo? Entre Antonio Godanovic Este señor ejecutivo Yo fui al Al Ibor Yo soy bien carrerista Me gustan Me gustan las carreras Pero entonces ya Que las juego todas Yo llevo la que voy a perder Oiga pero en ese sentido Ernesto Usted decide volver Retomar lo que es El tema de la televisión Por ejemplo Se ilusiona con el tema El festival de viña Pero además va a buscar Una oportunidad Con el club de la comedia Y no es muy bien acogida Bueno pues Yo no estoy enojado por eso En absoluto Porque cada cable El dueño De tomar la Pero le respondieron Algo Le dijeron ¿Sabes qué? Mejor que no Porque O no le contestaron Claro Me dijeron Sus razones Que nosotros Lo hacemos en grupo Nosotros hacemos Las maromas Que queremos hacer Y usted empezó Libretearlo ¿O no? Claro Yo pensaba ayudar en eso Y no lo iba a hacer gratis Yo pensé Oye ¿Cuánto me pagarían Para hacer el libreto? Y ya está Pero No resultó No resultó Y volviendo al tema Del festival de viña Una carga Súper exitosa Consagratoria En el festival de la una Sobre todo en la tele Los que éramos chicos En esa época Nos acordamos mucho de eso ¿No le preocupa A lo mejor un revés? Que ya a esta altura De su carrera Un revés Sería a lo mejor Innecesario ¿Pero por qué? Los artistas Tienen que aplicar la ley Los artistas Tienen que aplicar la ley La ley de Moraga Ah Claro O sea Está dispuesto a tirarse A la piscina Y a jugársela Claro No Pero si tú tienes Miedo de hacer algo Que te gusta Yo no soy artista Por lo material Claro que me gusta Que me vayan Porque en la nota Veíamos que otros humoristas Como el Coco Legrán Como Álvaro Salas Han dicho que no ¿Por qué cree usted Que dice que no? Pero si son más ricos Que en Dulce del Cayo También tienen una situación Formada Y tienen un nombre Que defender Es más El riesgo de perder Que de ganar O sea Tú dices que no tienes Nada que perder Con subir el próximo año A la Quinta Vergara Para mí Por ejemplo Sería la guinda de la torta Si yo he hecho una carrera De tantos años Nunca diría yo Que merezco Un homenaje Pero sería Autodemostrarme Y demostrar Que todavía sirvo Para esto Hacer reír Pero evidente Al estar fuera De oficio No se oxida Un poco Uno no se pierde La práctica Seguramente Las personas Que tienen esto Como forma de vida A lo mejor Pero esto En lo mío Es vocacional Yo desde niño Fui medio payaso O me llegan A ver Ruiz Para afuera Siempre ya Peluzón La pregunta que te quiero hacer Tiene relación Con lo que salió En la portada Del diario La Cuarta Hace algunos días Con la posibilidad De que Enso Corsi Vaya a la Quinta Vergara ¿Qué te parece a ti Que Enso Corsi Pise ese escenario Y a ti finalmente No te llamen? No me causa envidia En absoluto Si el colega Tiene los mismos derechos Que yo Y los que mandan En el festival O las personas Que eligen a los artistas Tendrán su motivo Pero él ha sido Super criticado Y cuestionado Es muy poca La gente que encuentra Que él tenga los méritos Para estar ahí Lo han dicho Los mismos colegas Que en realidad No tiene los méritos Y se le está dando Una oportunidad Pero es que yo No puedo hacer eso No puedo hablar más De un colega Y decir que tiene menos méritos Que yo En absoluto Yo le deseo mucha suerte Si es que va En otro En esto No será que no te llaman Porque el humor Como lo percibe el público Es distinto Como era antes ¿Qué te quiero decir con esto? Uno se reía con el suapiza Hermógenes con H Y ahora si lo hiciera Sería cuestionado Mira lo que pasó Con Mauricio Flores De hecho no lo hizo Y mira lo que pasó Con Mauricio Flores Y también yo me recuerdo Que cuando apareció Toda la campaña De tolerancia cero Se hablaba respecto a Me refiero a la ley de tránsito No del programa Se hablaba del tufo De Ernesto Ruiz Porque ese tipo de humor También de alguna forma Uno se reía del curadito Se reía del homosexual Pero ahora eso ya Ha ido cambiando Entonces ¿No será Esa es la razón Por la cual no te llaman? Eres un buen tipo Muy buena pregunta Ahora yo Voy a darle la verdad Cuando yo hice el papel del tufo O sea lo ideó Vino Valdés Porque él era un creativo Él ideó El festival de la una Claro No, no, no Él estaba me refiero Nosotros trabajamos En Lira En la calle Lira Ahí yo fui En el 13 Con Mario Cranos Y con Francisco Que no tenía muy buena voluntad En un principio Bueno, las cosas pasan Lo que pasó ya pasó Entonces ahí Después que hice el tufo El éxito en Viña Y ese tipo de cosas Pasó que el Consejo Nacional De Televisión Prohibió personajes ambivos ¿Entendiste? Y borrachos Aunque el tufo No era un borracho Si el vino Me lo marcó bien Me dijo Mira, el tufo Es un gallo Que anda medio con la calle En el tonadito Pero que trabaja Que tiene su profesión Que es jornalero Que es feriante Que es un trabajador ocasional Pero Ernesto ¿No sientes que el humor Ha cambiado? Yo pienso que El humor siempre va a existir En el chile Los chilenos Tienen más sentido de humor Y yo creo Puede que me equivoque Si no soy el dueño La verdad Que los chilenos Tenemos sentido de humor Perdón, cortito Don Ernesto Belón Y el checopete Ese bebedero suyo Yo diría que él hace otro estilo Y que le va muy bien Y yo lo felicito No tengo envidia en absoluto con él Pero es otro tipo de gallo con el copete Ahora, hablando de sentido del humor Sin duda hay humoristas Que nos hacen reír más que otros Quienes se está postulando Dicen que ya está Es Enzo Corsi Y lo quiero invitar a ver Parte de una rutina Que hizo en Mentiras Verdaderas Que es como su preparación Para llegar a la quinta vergada Tengo muchas cosas preparadas O sea, así suena la música Ahora ya Esta noche Estaba el talento En la quinta Esta noche Estaba el talento De Enzam Corsi Y con la patita Estaba el ritmo Sí, no Y uno tiene Tiene distintos tipos de humor Distintos tipos de cosas Yo me acuerdo Por ejemplo En los metros Típico en el metro Estaba al lado de la punta Por eso llamaron a la punta Y va el compadre Así al lado de la mujer Una mujer como mirando A la mujer Señora dice No se vaya a molestar Es que el rollo billete Que tengo Que me pagaron recién el sueldo Sí, igual le dice Pero en la tercera Cuarta estación Te están subiendo el sueldo Parece Entonces Son cosas que van pasando Son cosas de actualidad Yo por ejemplo Te puedo decir Con los celos Yo fui a mi casa Me volví a mi casa Y mi mujer estaba acostada Con mi mejor amigo No Sí, pero ¿cómo? Con mi mejor amigo Pesco una pistola ¡Pah! Lo maté Me comiendo Y si te seguís por tanto Así te de quedar Sin amigo ¡Sin amigo! Imagínate O lo que le pasa A los borrachos Los borrachitos Siempre le pasan cosas Entran tres borrachos a un bar Pero reventado Cocío Uno ¡Pah! Lo sigo al suelo El otro en una mesa Y el otro Un barman Quedó Un whisky para la mesa Un otro whisky para mí Muy bien señor Y el señor que está en el suelo No, ese No, que tiene que manejar Así Pero no gasté toda la rutina No, eso no es para niña Claro No, eso es un humor Pero yo juego con el humor Insisto Estoy haciendo hasta autobulling Antes de venir para acá Me fueron a cortar la luz Y dije ¡Qué vergüenza! Antes de los vecinos Me desmayo No, me dijo Me desmayo, junio, julio, agosto Claro, o sea Oye Enzo Mi mujer me dijo Tengo atraso Le dije No, y de qué cuenta Claro, o sea Ando sugestionado Estáis pegado con la puta Es que desde chico Yo tenía una tranca Fui siguiendo la tranca Y poco a poco Fui cayendo en mi propia tranca Atrampando Que veía ese Y así como pega fuerte El ámbito de la justicia También me imagino Desde la visión de papá Cuando tu hijo mayor Lanza esta idea De cambiarse el apellido Para evitar que lo sigan molestando ¿Qué haces tú ahí Desde la óptica de un padre Más que del artista? Mira, primero es típico Primero es típico Que uno se enoja Pero después tuve que Reconocer un detalle Jean-Philippe Ya, ahí estaba parte De la rutina De Enzo Corsi En Mentiras Verdaderas Lo hizo reír Le sacó alguna carcajada Y no puede mentir Porque yo lo estaba mirando Don Ernesto Como se estuvieron De una campaña del SIGA No, no, ¿qué vacío? Es que yo no puedo hablar Más de un colega A lo contrario Yo tengo que Desearle suerte Si es él el que va Pero no se rió No, porque ¿Se rió o no se rió? Sí, yo me río Mentira Por dentro Muy adentro Claro, es que Lo que pasa es que Los chistes yo los sabía todos Los sabía los chistes Claro Es que es muy difícil Que una persona O alguno de mis colegas No sepa los chistes Por ejemplo Yo para cambiar esto Yo hago rutinas Cosas Situaciones Pero es diferente Entonces yo no puedo Descalificar a ninguno De mis colegas Yo lo admiro a todos No es mi colega Enzo Corsi Pero le puedo decir Que se prepare mejor Porque si llega Más de esa rutina Yo creo que está bien ¿Sabes por qué? Y otro fin para él Yo creo que el director De este festival No está interesado En la quinta de la gana Si no en el rating Televisivo Esto como un programa Televisivo Y que él quiere Que él fracase Porque eso va a generar Muchos ratings Entonces necesita una persona Que lo haga mal Y él lo hace muy mal ¿Me entiende? Lógico Entonces no vamos a estar pegados En el televisor Y a sacar muchos puntos de rating ¿Usted analizándolo? ¿Dime claro eso? No, porque él claramente Tiene un trastorno de personalidad Y él cree en una cosa Ahora se está riendo En el que tú rías Y él cree que lo hace perfecto Ahora se ríe contigo Yo no podría creer Que un canal de televisión O la gente de Viña El festival de Viña Se interese En llevar a un artista Para que le vaya Esto si usted sabe Cómo es el ambiente Y perdone Todos los que hemos estado Alrededor del festival de Viña Sabemos que siempre Todos los años Se llevan un carne y cañón Ahora Que a veces no le resulta Yo insisto Había un humorista Hace un par de años Uruguayo Que no lo conocía nadie Y que todos daban por contado Que ese pobre humorista Iba a ser el que El monstruo se iba a comer Y finalmente ¿Qué pasó? Se llevó todos los premios Fue un éxito total La única gracia Es que ese uruguayo No lo conocíamos Pero a Ernesto A él Socorro Si lo conocemos Ernesto ¿No será que usted Quiere un reconocimiento Muy justo Y muy merecido Que tiene? A lo mejor Eso es lo que falta Y que no necesariamente Puede ser como una actuación Así Para ir a A derrotar al monstruo O sea que a lo mejor Subir Contar un par de chistes Estar Recibir a lo mejor Un premio Un estímulo El abrazo de la gente El grito Seba, hagamos algo Antes que te conteste Ernesto Porque sabe precisamente La respuesta Para que ustedes En su casa vean La calidad de humor Del tufo Tenemos parte de su rutina En su activo personal Bien Hay hombre Pero que maravilla Que sueño tan lindo Por fin Por fin Yo quería tanto Venir a la ciudad Jardín Pensaba que me vayan a saber Pero es jardinero Y estoy aquí Ante este público Tan lindo Que Dios lo bendiga Gente linda Galería de mi corazón Os amo Os quiero Os adoro Cuando tenga un hijo Lo voy a poner Quinta Vergara Así lo haré Y le pongo nomás Qué bueno estar aquí Es una felicidad Muy grande Y se preguntarán Ustedes Oh cielos ¿Qué irá a ser Este joven Tan buen mozo? No vaya a pinchar Nomás con la cara De quinta recreo Que tengo Espero que estén alegres Que hayan pasado Una muy feliz Pascua Que estén disfrutando Un próspero año nuevo Yo ando celebrando Las fiestas pacias Porque con todo respeto Como chileno Cada uno acelera Cuando quiere Cuando puede Nomás Porque entonces Es lógico Con todo respeto Viene Sanlino Para no ponerme nervioso Sanlino me comare Chacha Y me comare Checha Y lo juguemos A probar una chicha Y lo cosemos Más que la chupa Ay A qué manera de tomar Qué horror Qué terrible Hombre Cómo puede tomar Tanto la gente Los chilenos No es difícil De que nos Nos reíamos Porque Chile Es un pueblo Alegre Fuimos Somos Y seremos Siempre muy alegres Nos reímos De todo Nos reímos Porque estamos alegres Fíjate que nos reímos Hasta de la desgracia Es malo Es reírse La desgracia Pero se han fijado Que no se ríe Cuando se cae Una persona Aunque sea La mamá De uno Que se cae Que es lo que hace Uno se ríe Primero Y la para Después Mamá Para que se cae Y la gente Se ríe Y en especial Se ríen mucho De los curados Por eso hay que saber Tomar Yo tomo con media Toma hasta la pera Porque después Se me sale por la oreja Hay que tomar Calculadito Oye Qué suerte La mía Esta sí Qué suerte Tocarme Actuar En un día Tan lindo Tan especial El día De los enamorados Yo también Yo también Estuve enamorado Fue como un garrafazo Que me llegó en la cabeza Como que me pegaran Con una botella Y con limón Me enamoré También También Por eso les deseo A todos los que están pinchando A los lolos Muchas felicidades Ahí está parte De su paso Por la quinta Vergara El año 87 Pero las cosas Ha cambiado El monstruo Se dice que ya No está tan potente Como antes Pero igual Tiene hambre Y siempre se come El más débil De los últimos humoristas Que por ejemplo Se comió Vanessa Miller Que subió con el personaje La nana Duró 5 minutos Sobre el escenario Y se fue Y lo pasó realmente mal Natalia Cuevas Cuando subió Dos años seguió También Yo también Fue terrible ¿No está preparado O no se está exponiendo Demasiado quizás Con el paso En absoluto Porque yo tengo La certeza De que mi personaje Es creíble No te digo Que todos los chilenos Seamos igual O haya mucha gente así No, en absoluto Todo lo contrario Lo que pasa Es que es un personaje Ficticio Yo no me burlo De la nacionalidad En absoluto Yo creo que hay Un error en eso ¿Cómo se la gente Va a creer? Mi colega Que ya falleció En paz descanse Gilberto Guzmán Hacía muchos personajes Don Clorindo El Fatiga Todos personas que Popular al final de cuentas Alfonsito Me gustaría volver al tema Que yo planteaba Antes de que revisáramos La rutina Esta suerte de homenaje Lo decía Ernesto Por lo menos yo lo entendía así Hace un rato Cuando hablábamos De lo de la calle Lira Que usted estuvo En el canal 13 Con Mario Krolfe Y que después algo pasó Esta generación Cuando terminan Los programas populares Los programas de mediodía El Festival de la Una Éxito Sábado gigante Cuando se va a Miami Quedaron como en un limbo En que mucho tiempo No se supo nada de ellos A lo mejor por ahí va El querer tener nuevamente El cariño Y el reconocimiento De la gente Eso me gustaría hacer Antes de irme En el par de los loros Por ejemplo Que me fuera bien En Viña Entonces yo Propondría un canal Que lo he tratado de hacer Y lo he hecho He ido a proponer ideas A todos los canales Y en muchos Me dijeron Echado pescado Me dio unos portazos Y ni siquiera Lo pude exponer Y cuando presenté Algún libreto No me dieron nunca La posibilidad siquiera A mí me gustaría Hacer una compañía No tan solo ancianos como yo Pondría dos actores De fuerza Que apoyen Y gente joven Muchachas bonitas Y haría lo mismo Que hacía mi colega Fallecido El Mino Valdés Haría una idea El tufo es un amigote O que se yo El tufo es un amigote Claro Pero la pregunta es ¿Qué pasa Con las nuevas generaciones? ¿Están en sintonía Con el personaje del tufo? Quiero que me la contestes Después de esta pequeña Pausa comercial Una pausa Y ya volvemos Estamos con el nuestro tufo Ruiz Hablando acerca De la posibilidad De que él quiere pisar Próximamente La quinta vergara Quisiera estar presente En el festival de viña Del año 2014 Y Ernesto La pregunta que te dejé planteada Antes de la pausa comercial Es ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? Porque nosotros que somos Treintones Digámoslo Te conocemos Crecimos viéndote Pero las nuevas generaciones ¿Están al tanto? ¿Te reconocen en la calle? ¿Te hablan acerca del tufo? Más las personas mayores Muchas veces me ha tocado Firmar autógrafo en el metro O a la Íbica Donde voy La gente Tengo muchos amigos Yo gente que me aprecia La verdad que yo soy un hombre sencillo No soy Jamás pensé que el éxito Me iba a envanecer Ni me iba a envanecer Si llegara Como en un momento estuve Nunca me creí el oyorqueque Ni el primero Ni el último Así que Para mí no hay problema Si le ofrecieran Perdón Una preguntita Si le ofrecieran Y estar en el festival de viña Pero para hacerle un homenaje Que esto no fuera remunerado ¿Iría? No voy por ningún motivo Si yo soy un artista profesional Pues yo soy un mercenario de esto Un mercenario del arte soy ¿Dónde me va a ganar ya? ¿Dónde me va a ganar ya? ¿Dónde me va a ganar ya? Exacto Si me ha dado un homenaje Me lo va a ganar cuando me muera Exacto En esto queremos desearle toda la suerte Bravo A agradecer por haber estado esta mañana Y a la que el tufo llegue a la quinta Pero ahora podemos hacer Como una campaña El tufo a la quinta Exacto No a la quinta piscola Si no a la que la quinta Oye no me corten Puedo decir algo Antes de irme Y aprovechar de las finas atenciones Que recibí en el Hospital Clínico de la Universidad Católica Donde me operaron de artrobesis lumbar Tengo ocho tornillos de titanio en el espalda Así que me doy vuelta en la cama Para ir con ferretería Saludos entonces para todos quienes Trabajan en el Hospital Clínico de la Católica Gracias Ernesto Por supuesto les queremos contar Que Alexis Sánchez está así A esto es una ola A esto de tener su calle Con su nombre en Tocopilla ¿Qué tal? Buenísimo ¿No? A mí me parece fantástico Hay tantos tipos Que uno no conoce Que tiene calle Que uno llega y dice ¿Quién es este tipo? Y son personajes que son importantes para la comunidad Ya se discutía mucho hace algunas semanas El tema de Paul Walker en Peñú Por ejemplo Uno no dice Ah pero ¿Cómo se creyeron en el cuento? El tipo vino desinteresadamente Y ayudó a la comunidad Y dejó una marca que para ellos es súper importante Los pescó cuando nadie los pescaba Entonces este tipo de personajes para las comunidades Son muchas veces más importantes que otros nombres Además que Alexis Sánchez No solo es un hígado del fútbol Un crack Que lo hace todo en el Barcelona Sino también que siempre ha estado ligado con Tocopilla Siempre a Yuval le celebra la Navidad A los chiquititos de Tocopilla Están esperando la camioneta Seguramente Porque todos los años llega una camioneta Venga o no venga él a celebrar Una camioneta llena de regalos Para ni siquiera para algunos niños Para todos los niños de Tocopilla Para todos los niños Entonces a mí me parece Que es un correcto homenaje Para Alexis Sánchez o no Sergio Pero entonces tenemos que tener La avenida Marcelo Sala En Temuco Y no sé Pues la calle Y Iván Zamorano Claro Exacto La calle Rodrigo Holberg Si son personajes Si son personajes Que son importantes y trascendentes Para una comunidad ¿Por qué no? ¿Por qué quedarse amarrado A la avenida O'Higgins? Yo estoy de acuerdo Pero no lo desvanecerá Lo que hicimos fue lo siguiente Porque el debate está acalorado Sergio Chilin Ya se enojó nuevamente ¿Por qué todos tienen que tener Una calle? Le preguntamos a los famosos ¿Qué les parece que Alexis Sánchez Tenga su propia calle? ¡En cuenta! La avenida Sergio Chilin Eh, está bien Que cada uno haga lo que quiera Me parece que Acá se usa mucho eso, ¿no? Pues me parece fantástico Es un gran deportista Es un buen jugador de fútbol La debería tener ¿Se mereció? Dices tú Eh, Alexis Sánchez La debería tener de todas maneras No sé si se merezca una calle Qué sé yo Pero se merece muchas cosas Ahora Qué sé yo Hay gente que no le va a gustar Hay otras que sí Y creo que además Es una persona que ha guardado mucho La compostura Las apariencias No me parece mal Si ellos consideran Que tiene que ser así Me parece bien Sí, lo hace de manera Hasta anónima Yo sé muchas cosas que hace Y que no No sale a la prensa A comentarlas Pero Es como un folclórico Esto de estar entregando Calles Pero a mí A mí me encantaría Que Alexis Sánchez Es más Yo voy a ir a la inauguración De esa calle No muy convencido No No, no Pero no mucho Así como que ya Así por el deseo No, Bartitú No sé Si se merece una calle O no No se merece Se lo merece Se lo merece La gente Tocopilla Y me parece que Eso es algo más importante Alexis Sánchez Puso en el mapa A Tocopilla De ahí para adelante De ahí para adelante Entonces Si es importante Para la ciudadanía De Tocopilla ¿Por qué no hacerlo? Porque Sergio decía No, que es muy joven Y todo eso ¿Por qué tenemos que esperar Que la gente esté viejita O que estén Te falta trayectoria Porque estén muertos Para que le da Ya Casi no Pero sabes que En todo caso Yo creo que Alexis Sánchez Un gran jugador Se le dio vuelta Y se le dio vuelta La chaqueta Fútbolista Chilin Es verdad Que todos se le iban a ir encima Se cambió de fila Y se le dio vuelta La chaqueta Más calles Con más nombres De futbolistas famosos Entonces Pero que lo hagan A cada comuna O Ciudad de Chubá Que haya tenido La calle La calle Para Andrés Alfate Por ejemplo No Pero si da lo mismo Es que ahí Yo creo que te confundes Sergio Porque no es La calle La futbolista Es a la persona Importante Importante Para la comunidad Entonces ¿Quién es importante Para la comunidad Deberíamos hacer un ranking Entonces Pero lo define la misma gente ¿Quién es que se va a plebiscitar? Allá Se va a hacer una votación No un plebiscito vincular Se va a hacer una votación Para elegir Cuál es la calle Que se va a reemplazar Para no reemplazar Tampoco cualquier calle Tal vez el ciudadano Más ilustre En este tema Claramente No se van a poner de acuerdo El éxtasis es conocido Como la droga del amor Se usa principalmente Por jóvenes En fiestas electrónicas Pero ¿Cómo funciona Y por qué lleva Este nombre? Esta droga Es una de las más peligrosas Muchos jóvenes La consumen con alcohol Poniendo en riesgo Su vida Es usual Ver a consumidores En fiestas electrónicas Acompañados De una botella de agua Esto lo hacen Porque al consumir Esta droga La boca se seca Y se necesita líquido En forma rápida Tiene muchos efectos Tiene muchos efectos Parecidos a la anfetamina Que todos conocemos ¿Verdad? De euforia Y actúa Y aumenta la cantidad de serotonina En el cuerpo Especialmente en determinadas zonas Revelar Fue un consumidor de éxtasis Bueno, yo consumí éxtasis Por primera vez a los 20 años Ahora ya tengo 30 Fue un episodio en mi vida Realmente malo Fue una fiesta electrónica Unos amigos me incitaron Me dijeron si quería probarla La probé Y era todo bien La consumía con botellas de agua Alguna vez tuve el grave error De consumirla con alcohol Y realmente ahí fue casi fatal Paré en una clínica Mis padres supieron Fue una situación bastante complicada La pasé realmente mal Cuando la droga comienza a hacer efecto Interrumpe las señales Que el cerebro envía al cuerpo Y esto crea las sensaciones Intensamente sociales También libera la hormona Llamada éxitosina Que es conocida como La hormona de los abrazos Al llegar al cerebro Libera serotonina Que afecta nuestro humor Y al acumularse Los mensajes de amor aumentan Por todo esto su nombre Y produce mucha actividad O sea, por eso se usa En estas fiestas electrónicas Porque así pueden bailar Toda la noche sin cansarse Y además porque produce Un efecto bien especial De empatía con el otro Que se ve también Con alguno de estos tipos De droga Y lo hace más específico Entonces por ejemplo En una época Se usa mucho En las terapias de pareja Ese sentimiento de empatía Es una de las cosas Características que lo lleva También a su uso En las fiestas masivas Los consumidores de éxtasis Están en peligro Porque la droga Dificulta la orina Anecdótico Porque el éxtasis Los hace beber Más y más agua Esto provoca daño En el cerebro Porque las células Se llenan de agua Incluso el cerebro hinchado Puede llegar a empujar La columna vertebral Además el exceso de calor Puede hacer que varios órganos Dejen de funcionar Y cuando el efecto De la droga termina Comienza los efectos De depresión Y el amor desaparece La jurita que lo explicaba Se viene el fin de año Y comienza un verdadero Bombardeo De fiestas electrónicas O tipo crímpicos Fiestas de año nuevo Exactamente Donde dentro de la música electrónica Uno de los géneros Digamos que más Obviamente son propicios El trance Que es precisamente Para entrar digamos En un estado casi tribal De danza Donde pierde la conciencia Y ahí es donde Particularmente aparece el éxtasis Ya sea de forma De vestible O otra vez De pastillas ¿Por qué se llama La droga del amor? Es porque también Se llama la droga En los abrazos Tú encuentras A todos los que te rodean Conocido o no Buena onda Te dan ganas de amar Y algunos lo ocupan Precisamente para relaciones sexuales Y dicen que es lo más fantástico Pero esto trae consecuencias Tengo entendido Sí Lo que pasa es que Destruye ciertos canales Asociados con el estado de ánimo Esta sensación Que tú amas a todo el mundo Y que tienes relaciones sexuales Con todo el mundo Porque también altera Tu centro de razonamiento Mucha gente se ha infectado Por el VIH Por culpa de eso Y mucha agua Por la deshidratación Después tiene un efecto rebote Que destruye los canales Serotoninérgicos Entonces ¿Qué es lo que pasa? Después tú puedes tener Síntomas depresivos Porque mira Son ciertas moléculas Son ciertas moléculas Que te estabilizan el ánimo Pero cuando le pones mucho Quemas ciertas zonas De tus neuronas Entonces después Ya no te puede estabilizar Naturalmente Eso tiene que ver Como con el bajón Al otro día Sentirse que está No, pero puede ser a largo plazo O sea, puede ser personas Que generen O sea, puede terminar Con una depresión Lógico Porque los antidepresivos Saben lo que hacen Equilibrar tu nivel de serotonina Lo que hace es Trotarte un rach De una de muchas serotoninas Te sientes súper feliz Y después te dejas la escoda ¿A largo plazo? A largo plazo Ahora, es singular Porque, bueno Esta droga Siempre ha estado calificada En la clase A Por decirlo de alguna manera Junto a la cocaína La heroína Dentro de las peligrosas Pero ya en Inglaterra Y en algunos países de Europa Se ha generado un debate Bien importante Entre el mundo científico Que todavía el mundo político No ha pescado mucho De rebajar esta categoría De ponerla Quizá No dejarla libre Por supuesto Pero bajarla De una categoría B Por decirlo de alguna forma De droga recreativa Vale Junto con la anfetamina Quizá y otras cosas El tema de la dependencia La gente no siente dependencia De la droga Pero si genera Efecto en el cerebro Que es el tema Y es ahí donde La clase política Se ha dividido Y ha tratado de meter Este debate Que hasta este minuto Pero el acta Si genera adicción No, genera poca adicción Yo tengo un caso Por consumir una vez No, repetidamente Lo que pasa es que La serotonina está basada En respecto a tu ánimo Y tus síntomas ansiosos Entonces cuando tú Juegas con esto Generas trastorno A largo plazo Por supuesto Una vez Es muy distinto Que tomar durante meses Pero una vez Que tú ya consumas Habitualmente Especialmente en las fiestas Ya empezaría A poder presentar Bueno, tengo un caso cercano Perdón, hay una persona Digamos que trabaja en televisión Que tiene su nueva productora No, no es el Pera Que es muy Ha sido los deportes extremos Y a él le gustó Esto de la éxtasis Comenzó a consumirla Muy seguidamente Y dice que Le cagó la vida Un buen chileno Perdón por la expresión Porque dice que después Nada le provocaba Digamos, asombro Se tiraba en paracaídas En benches Y era como todo fome Y decían Me mató El placer estaba basado En la pastilla Absolutamente Entonces ya no siento nada Dice, de hecho Me quemó Me extinguió La capacidad De poder sorprenderme Con las cosas Y obviamente Lo mató Lo que pasa es que Lo que dice Sergio No es adictiva Pero es tal el placer Que produce La sensación es tan grata Tan rica Tanto Que aunque no tienes La necesidad De tener ganas O estar así Desesperado Por consumirla La única forma De volver a pasarlo bien Es consumiendo O volver a llegar A ese placer máximo Entonces Es como No es adictiva Pero si es adictiva Claro Esa es una forma De adicción Claro Claro No hay nada que hacer ahí Bueno, pero fíjate Una droga Que si es tremendamente adictiva Y ponga mucha atención Porque esta droga Llegó a nuestro país Porque existen tutoriales En Youtube De como prepararla No necesitas comprarla Conseguirla Tu te vas a una ferretería Y a un supermercado Y la construye Se llama Crocodile Está creada en Rusia Y crea gangrena Las personas Quedan en un estado Deplorable Y de estado anímico Esto es peor Que el crack Que la cocaína Cualquier cosa Que se haya visto Esto no produce Alicinaciones Te bota Absolutamente Y en Chile Aún se dice Que no ha llegado Algunos decían Que algunos comenzaron A fabricarla Copiando estos tutoriales De Youtube Y esto Te saca pedazos Te da una especie Como de lepra Y personas terminan Con miembros Vamos a dar nota Y atención A la vuelta Debatimos Que si esto Se instala realmente En nuestro país Yo creo que sonamos Estas impactantes imágenes Aunque usted no lo crea Corresponden a los efectos De una droga Que quizás sea la más letal Que se pueda conseguir Hoy en día El problema Es que es tan adictiva Y de bajo costo Que al probarla una vez No hay forma De volver atrás Estas fuertes imágenes Que usted ve Y en donde se puede apreciar Heridas Huesos al descubierto Y desprendimiento de piel No son producto De caídas Y accidentes Sino que son Los impresionantes efectos De una droga Llamada Desomorfina O Crocodile Una de las sustancias Más adictivas Cuyo uso Amenaza con extenderse Por el mundo entero Que empieza A deteriorar Todo lo que es En los tejidos Fundamentalmente O sea Podemos hablar de piel Y si se van los huesos Podemos hablar de músculos Podemos hablar de tejido adiposo ¿Ya? Ahora Por una hora De este estado de ensoñación De este estado Como de evasión De la realidad Porque eso es lo que Provoca la morfina Te fijas El costo que se paga Es altísimo La llamada droga De los muertos vivientes Debe su nombre A las terroríficas lesiones Que producen la piel Que al principio Parece oscurecerse Y volverse rugosa Como la de los cocodrilos Pero esto solo es el principio El uso prolongado De Crocodile Produce necropsia En las partes del cuerpo En las que es inyectada Lo que ocasiona Que la piel Se desprenda Hasta dejar Los huesos expuestos Un asco Una aberración Una mezcla Entre jarabe Para todos Con petróleo Con una cosa Que ya uno de solo Pensarla No lográis dimensionar Yo al menos No logré dimensionar Que se le está pasando En la cabeza A la gente Para utilizar ese producto Y aparte Las consecuencias Que tiene son impresionantes Esto que se te empieza A desarmar el cuerpo Prácticamente Se ha debatido En Gran Bretaña Y en Estados Unidos Hay mucha preocupación Porque en Rusia Está quedando la crema Con esta droga Es lo peor Ahora Cuando la persona Es adicta Y ha perdido Noción de realidad Y necesita comprar Droga barata Esta viene a ser La solución perfecta Calcule que es 6 dólares Y le cuesta la inyección Que le hace efecto Por una hora y media De estar Pero en el mundo Igual que la heroína Esta sustancia Que es un derivado De la morfina También es conocida Como la heroína De los pobres Porque sus efectos Son parecidos En cuanto a sensaciones Pero en lo físico Los resultados Sorprendentes Están a la vista Quienes han inyectado Esta mortal droga Han dado declaraciones Que nos invitan A reflexionar Sobre su fuerte poder De destrucción Tienes que seguir inyectándote Nada te da miedo Ni siquiera la muerte Es como si la droga No supiera cómo vivir Nada me trae alegría Todo es gris No puedo hacer nada Lo he aceptado Voy a usarla hasta el final O sea Tremendamente activa El cuerpo está preparado Para recibir este tipo De cosas En vez de producirlas Endógenamente Tú las recibes afuera Más rápido Más fácil Aparentemente Pero los costos Son altísimos Son los impactantes Registros De una poderosa Peligrosa Y mortal droga Que está invadiendo El mundo Y que esperamos Que nunca Pueda llegar A nuestro país Imágenes impactantes De cómo quedan Los consumidores Del cocodril Y atención No solo eso Algunos de sus componentes Los voy a mencionar Usted no lo va a creer Lo que la pasta base Es a la cocaína Es lo que el cocodril Es a la heroína Es completamente desastroso Para la mente Y para el cuerpo Todo eso A la vuelta De esta brevísima Pausa comercial Una pausa Y ya volvemos Estamos viendo Esta droga Que algunos dicen Que ya aterrizó Nuestro país Causó estragos En la juventud De Rusia Provoca adicción Y una tremenda Cangrena en el cuerpo Bueno Mucha atención Les voy a pedir Altura de mira Porque existen Varios videos Al respecto Las mismas personas Que lo preparan Suben este registro A Youtube Sin embargo Lo que vamos a ver Es un contenido Tremendamente fuerte Para el cual Les pido mucho criterio Atención Las personas Obviamente Se fabrica Esto en casa Les viene Un bolón Así En donde algunos Incluso se han tirado Por la ventana Obviamente El nivel De alucinación Puede ser Muy incontrolable Para las personas Que lo consumen Y posteriormente Comienzan Obviamente A ver Como su piel Comienza Primero a descancararse Y luego Derechamente A caerse a pedazos Viendo esta parte De los huesos Amigo mío Pero uno se pregunta En ese minuto Ya el nivel de adicción Debe ser tan fuerte Que es incapaz De poder controlar El impulso Y dejar de inyectarse Esta droga Absolutamente De hecho Es lo que provoca Un poco La heroína Sin embargo Es tan pobre Digamos En su calidad Es tan pobre Digamos En su calidad De pureza Que finalmente Daña los órganos De manera inmediata Mira De hecho Se llama cocodrir Por eso Por el tema Que empieza A escamarse la piel Y se empieza A necrotizar la piel Y luego se cae Ahora Es parecido a la heroína Está basada En la cocodrina Que es un jarabe Para todos Muchas veces Y que eso Se vende con roseta Retenida Exactamente Ahora la vida media De esta sustancia Es tan corta Son más o menos Dos horas Que lo que pasa Es que aumenta Más la posibilidad De adicción Y más o menos Entre dos y tres años La persona muere Mira como La expectativa de vida Son tres años Dura una hora y media El proceso De las personas Que se inyectan Esta droga No completamente Pero en qué minuto Llega a tomar la decisión Cuando tú sabes Las consecuencias Que esto tiene Porque esto no es placer Solo placer Sino que es placer A consecuencia De que se te deteriora El cuerpo Que te terminas Muriendo a muy corto plazo Absolutamente De hecho Podríamos decir Que la persona Que comienza a inyectarse El cocodrilo De alguna manera Ya ha decidido morir Lo que hace Es que lo interesante Esto es que nos muestra Respecto aquí Una adicción De hecho Puede ser una adicción Cualquier cosa Que nosotros hagamos De manera compulsiva Que no somos capaces De ejercer nuestra voluntad En ese momento Genera estímulos De recompensa Dentro del cerebro Que no son capaces De cortar La persona en ese momento No está en condiciones De poder dejarla Pero es que ya ves Que tú piensas Empezar a escarcar Que tienes una herida O sea De verdad ¿Cómo seguir? Pero ¿Cómo seguir? Sí Bueno Aparte que es muy barato Los elementos Estos carabes Que afortunadamente De preparación casera De preparación casera Pero tú lo decías Cuando recién iniciabas el tema A mí me pareció Ese tanto clave Con elementos Que se pueden comprar En la ferretería Absolutamente ¿Qué cosa que te echa Al cuerpo Que se compra En la ferretería Puede ser bueno Al final de cuentas Es totalmente Impresentable También tiene elementos Digamos Elementos que son Altamente tóxicos Claro Y además Muchas veces La codeína Este carabe para todos Viene acompañado De otros elementos Que le ponen a los carabes Para bajar la fiebre En fin Para ayudar a otras cosas Para acetamol Y cuando te inyectas Estos otros elementos Junto a la codeína Y junto a esta parafina Y todos estos elementos Que se meten Termina siendo Doblemente ¿Sabes por qué? Mira esto pasó en Rusia Viene después de la guerra De Afganistán Pasó en Rusia Y se extendió a México Y a Estados Unidos Lo que pasa es que En esa zona de Siberia Eran adictos a la heroína Entonces encontraban Esta droga Que era mucho más barata Y la gente estaba muy pobre ahí Ahora pasó a México Hay un par de casos Y llegó a Argentina Pero en Argentina Estamos al lado Estamos al lado La posibilidad Que los chilenos Copien estas cosas Tan terribles Pero no tiene una impronta Acercana a la heroína Hay muy pocos Conmigo de heroína Acá en Chile En cambio aquí No necesita de un distribuidor Cuando tú ves Hay tutoriales Que tú no lo creas Hay personas que te enseñan Cómo fabricarlas Dicen Usted va a la ferretería Al supermercado Se compra esto Esto, esto y esto Y después más o menos La puede preparar A su gusto Le pone más de uno Hay el efecto contagio Distinto Porque claro Poco a poco empiezan A ir creciendo De ciertos países Pero si los tutoriales Están en internet Que ya una cosa global Que está en todas partes Compró un producto liberado En cualquier minuto Mañana Un compadre puede decir A ver probemos esta cuestión Y ahí se armó Exacto Esto es como si no pudieran Inyectarse a Guarras O sea digamos No hay que prohibir Comprar dos litros de eso Y podría empezar A hacer inventos también O sea Ay si le ponemos Un poco de esto Y si cambiamos esto Por esto otro O sea y se transforma En algo de verdad Super peligroso Que es como se originó Esta droga Haciendo mutación Haciendo mezcla Lo entretenido Que hablan los químicos Que existen miles De drogas potenciales Que todavía no conocemos El cerebro tiene miles De receptores Que pueden enlazarse Con otras cosas Podrían haber sensaciones Que hasta ahora Son desconocidas Lo que genera esto Principalmente una depresión Del sistema nervioso Después de esta sensación De euforia La gente estaba muy tranquila Entonces generalmente Los ves botados ahí Sin interés en nada Están viendo su bolón Al máximo ¿Y estos daños físicos Empezan? Perdón En un año Son más de 100.000 personas Las que han sido tratadas Por este tema en Rusia 100.000 Claro Oye Y si no lo dijimos El nombre de crocodilo O cocodrilo Viene a partir de que Los primeros síntomas físicos Procescaba Como una piel de cocodrilo Que posteriormente Se te cae literalmente Hasta el hueso Se te ve en parte De la Se piensa que es por el Por el tema De los materiales Ferrería De la benzina Y los otros elementos Que tú utilizas Para fabricarla Empiezan a destruir el tejido Desde adentro Se le pierde De eso Hay imágenes De mujeres jóvenes Muy lindas Se le empiezan a caer Las piernas Y siguen conscientes Como un zombie Igual que un zombie Y habitualmente Es la zona donde tú Te inyectaste Y es porque la sangre No logra de alguna manera Licuarla De tal manera Que pase por el torrente Licuar el veneno Que está asociado A la droga Y será por eso Que eventualmente El dolor de esas personas Es distinto a una persona Que por ejemplo Tiene gangrena Naturalmente Por una infección Será que por eso A lo mejor Estas personas Siguen consumiéndolo Es que la gracia De la heroína Y la morfina Es eso Que ni la sensación Del dolor Ni ni la hambre Ya no te importa nada Te pueden mantener activo Pero al mismo tiempo Tu cuerpo está profundo Por lo tanto Las personas Que pueden ver Estos tutoriales Pueden decir Me da lo mismo Lo que me pasa Pero que simplemente Me logra Es que Sergio dice Para indolentes Exacto Porque la persona Que comienza a sufrir dolor Producto del consumo Del cocodrilo Después Necesita inmediatamente Una nueva dosis Para que derechamente No le siga doliendo Y Argentina Ya se vio Obviamente Azotada Por esta droga Van un par de casos Esos son los que salieron A la luz pública Debe haber mucho más Cuando les digo Cuando hay clases En internet Que te explican Cómo fabricarla Pero eso es legal Por ejemplo Que haya un tutorial En internet En donde te muestre Cómo fabricar una droga Que es tan negativa Y tan dañida No La gente lo denuncia Y lo votan Pero de inmediatamente Hay otra persona Que ya lo vio Y lo vuelve a subir Con otro nombre Entonces Se vuelve a operar Exacto Prácticamente Pero para llegar a eso Para llegar a consumir esto Igual tenés que estar Como metido En algo que te tiene No sé En otra droga Muy potente Que ya no te hace efecto Para lo ver Porque en el fondo Es dos segundos de conciencia Decir Esta cuestión me va a matar Estuvo un adicto a la heroína Que se quedó sin plata Y que finalmente Digamos Por bien lucas Te construí Una droga Que te va a durar Más de una semana Y que tenga un efecto Más potente además Entre 8 y 10 veces Más potente que la heroína En dosis similares Imagínate Bueno Tenemos más registros Tenemos más videos Insisto por favor Les pido altura de mira Muchos criterios Porque son tremendamente fuertes De hecho No sé por qué Pero esta droga Es tremendamente exhibicionista Todos aquellos que la consumen Han decidido grabarse Y como una especie de trufo O auto homenaje De mostrarse en internet Cómo quedan de locos Hay personas que se han tirado Por la ventana Y dijo Hay personas que en drogas similares Han hecho un acto de canibalismo Y le han mascado la cara a otro Y eso está en paz 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 Se salió y está borrado en el suelo Lo que se clara es que junto a esta droga Hay unas que se conocen Como salas aromáticas Que empezaron a ocurrir mucho En Estados Unidos Que generan canibalismo Hay ciertas sustancias Que generan el impulso canibal O inclusive tirarte por las ventanas Y cosas así Que son como síntomas psicóticos Le devoró la cara a su amigo ¿Te acuerdas? La imagen era impactante Sí Absolutamente Bueno y como tú decías Está hecho con algo tan sencillo Como salas aromáticas Que yo no lo pongo Y no lo pongo para el baño Ahora si uno ve esto Y no consume droga Como la heroína No es verdad Dice que terrible Que espanto Pero me imagino Que las personas Que sí han consumido O que están metidas en esto Y ven esto Y dicen Ahí está Pero este hombre está alucinando Él cree que le están comiendo la pierna En ese minuto Y por eso como que se revuelca Tratando de defenderse De algo que no es Pero que el policía no se atreve a tomarlo Por lo que sea Pero que el equipo no se puede Fuera centro Sí A mí me llama la atención Incluso más que los tutoriales Estos que se suben Este es otro tipo de video O sea la gente que se graba Porque claro Este parece que es un video policial Porque se ve ahí Un efectivo actuando Pero muchos se graban De gracia ¿Cuál puede ser la gracia De verse en un estado Tan lamentable Tan penoso Tan Explorables Ahora nuevamente vemos que A partir de esta droga Como que empieza a retorcerse A revolcarse Como la mujer anterior O sea Como el efecto de descontrol corporal Bueno en este caso en particular Después él confiesa Que dice que el volón El rayón que estaba teniendo Es que alguien le estaba comiendo la pierna Y se estaba defendiendo Y luego pasa de esa pesadilla personal A otra donde se siente Que está volando entre las nubes Y así va saltando De una pesadilla A un sueño más plástico Lo que pasa es que Algunos síntomas psicóticos A través de drogas O pacientes que tienen ciertas enfermedades Están asociados Con alucinaciones kinestésicas Por ejemplo que le están comiendo partos Que hay hormigas Dentro de ellos O que están tocando Sus órganos sexuales O que están implantando Dentro de ellos Pero eso no es placer O sea sentir que te está pasando Algo así Es como una sensación horrible No grata No pero por ejemplo En el primer bloque Hablamos de un amor adictivo Y la gente igual lo sigue Todo puede ser una adicción De hecho esto es lo interesante Que nos muestra Que de alguna manera Siempre nosotros tenemos La posibilidad de perder Nuestra voluntad Frente a sustancias O a situaciones Que nosotros empezamos A utilizar repetitivamente ¿Entiendes? Simplemente esta es la versión Ya más caricaturesca al respecto Bueno fíjense Tenemos más registros Tenemos más videos De esta droga Que se instaló Relativamente en Argentina Y que algunos afirman Que ya llegó a nuestro país Todavía no tenemos Ningún registro De alguien De nuestros compatriotas Que haya subido un video Bajo los efectos del cocodrilo Sin embargo Ya entendemos Que esto A partir de los tutoriales Ya se comenzó A fabricar De forma casera En distintos hogares Y que algunas personas Ya estarían Sufriendo su consecuencia Todo esto Imágenes Videos impactantes Los vamos a mostrar Todos carevalos A la vuelta Esta brevísima Pausa comercial La última Con una pausa Y ya volvemos La señora Lo prometió deuda Vamos a ver Impactantes videos Que ya están apareciendo En pantalla Respecto a los consumidores Del cocodrilo Droga nacida en Rusia Que es muy fácil de hacer Atención Fíjate en la muchacha amarilla Que está tumbada Contra la muralla Que está viviendo Obviamente una experiencia Completamente personal Perdida en los intersticios De su mente Y que al posterior rato Va a comenzar a sufrir Los efectos físicos De esta droga No solo con un deterioro mental Sino también Con cayéndose De la piel Hasta el hueso Está sentado Obviamente con su pareja Al fondo Algunos completamente Indolentes al respecto Pero la mayoría Incluso siente Que está alucinando Con criaturas Con las cuales Tiene que luchar Y finalmente Se va destruyendo Es muy peligroso Porque te va a pegar Con cosas Puede tirar Con la ventana Pero me parece Da un punto que es verdad Parecen como zombies Como muertos vivientes Absolutamente Sobre todo Que decía Que la primera parte Que se te cae Son las partes blandas Debajo de la quijada Por ejemplo O sea Es como la película O la serie ¿Verdad? Walking Dead Donde finalmente Compartes menos Y ya camináis De forma torpe Parecía un verdadero zombie Es impactante Pero cero control del cuerpo Cero control Cero conciencia Cero todo No existe nada Mira, mira, mira Mira, mira Ahí va como el rescate Como que atinó ¿Y tanto drogado ahí? ¿Pero tanto bailando twist ahí? No, absolutamente Está todo borrado Bueno, atención Por si usted no lo sabía Aquellos que se vienen En su mano Mira, mira, mira Esta droga Esta droga llegó a la Argentina Ya se supo un par de casos Y algunos dicen Que claramente Esto podría haber aterrizado También en Chile La imagen Es donde fue creada Esta droga En Rusia Que los jóvenes Muchos de ellos La están tomando Producto, digamos De El problema De las guerras Obviamente De todo el bajón Psicológico Que ellos han probado Oye, es ahí Lo que yo encuentro terrible Que lo hagan así como Una estupidez De joven De cabro joven Nomás De decir Cachevo ¿Qué se siente? De la choreza Claro, de la choreza Eso No, no hay que hacerle ni de broma Los próximos pasos ¿Cómo estamos tan mal Para llegar a estos extremos? Porque como decía Sergio Hay 200.000 funciones Más de los químicos Que todavía desconocemos Porque eso es que Nosotros de repente Nos consideramos Así como que Nos alarmamos con esto Pero por ejemplo Nosotros vamos al norte de Chile En Copiapú En cualquier parte Está lleno de peyote Está lleno de árbol San Pedro Que la gente consume Pero es una planta natural Pero tienen las mismas alucinaciones O consumimos ayahuasca Pero no te come el cuencho Pero no se No se Te cae el brazo No, lo se Pero porque tú Yo voy a un congreso científico En Brasil Donde está permitida Algunas drogas Y donde los científicos Van a drogarse A ese país A tener un bolón Con ayahuasca ¿Me entiendes? Porque en sus países No pueden Y tú ves también síntomas O sea Ahora Codaro Esto tiene estos efectos Necróticos en el cuerpo Pero nos damos cuenta De que estamos siempre Rodeados de personas Que se han volado Digamos No es algo tan Fuera de lo común Bueno, amigos míos No sé si están preparados Pero hasta ahora Hemos visto el efecto físico Que enturbe la mente De los consumidores Del cocodrilo Pero podemos mostrar Si el director Le pregunto a usted Le dice llanamente Los efectos necróticos ¿Cómo queda la piel? Sí Sí me dice Bueno, ok Vámoslo entonces Por favor Obviamente Primero parte con unas manchas Luego esa pierna Va a estar completa ¡Uuuu! Ah, ¿cómo podría? Mira Tiene gangrena Perdón Hay que decir que Estos son videos Que a esta altura Digamos a esta hora Podemos mostrar Digamos Pero estos son los más suaves Hay otras personas Que se les ve la tibia El peronés Se les ven los huesos De la pierna Y otras que obviamente Tienen un colgajo Que desde la rodilla Para abajo Digamos De un minuto Exacto De un minuto a otro Se les va a soltar La pierna completamente Ya no hay rótulo Que va completamente Derretida Por los efectos De esta droga ¿Con lo que Salfa Esto ya tendrá Tratamiento? O sea, si una mamá Se da cuenta No, es irreversible No hay nada que acepta No, te pueden sacar Del consumo Pero irreversible Respecto a los actos físicos Que provoca Mira eso Eso sea previo a la amputación Exacto El necrosis, claro O sea, el tratamiento Es la amputación Derecha Si es que algún centro asistencial Te va a atender Por haber utilizado esta droga Se ha visto en algunos videos Algunos pacientes De cómo quedan Generalmente son gente joven Tienen algún tipo de daño cerebral Y efectivamente El daño a los tejidos No es reversible Generalmente tú le das Una droga de compensación Para que pueda salir de esa primero Pero no sé Los endrores de abstinencia Son terribles Contra este tipo de drogas Pero la rehabilitación ¿Puede ser posible? Puede ser posible Pero la persona nunca hace la misma Y por eso digo Duran más o menos 3 años de vida Por la infección La gangrena La pérdida de tejido La infección La gangrena La necrosis Es necesariamente sí Ocurre sí o sí O hay casos en que no ocurre Porque es efecto de las sustancias Adheridas a la producción De la desomorfina ¿Me entiendes? La desomorfina se produce Gracias a esta cocción Por ejemplo Si tú consumías la heroína No tendrías Tendrías las mismas sensaciones Pero no tendrías Este efecto secundario Porque no está causando Benzín y todo este tipo de cosas La otra vez mostrábamos Echale diluyente al cuerpo Sí, claro ¿Te acuerdas? Es una imagen De un joven Que avistaba a la mamá A la familia Tratando de rehabilitarlo Y él apenas hablaba Y él quedó Una cosa impresionante Un daño cerebral Pero un daño cerebral Además, pero él entendiendo Que estaba producto De lo que había consumido O sea, una cosa súper Y se veía su cuerpo Deteriorado Una cosa Pero de verdad Que es impactante Bueno, ya que estamos Hablando de este tema Y quizás, digamos Corresponde decirlo En estos momentos Que quizás algunas madres No lo saben Pero esto sí está ocurriendo En Chile Y también Por culpa De ciertos tutoriales De YouTube Y una droga Que vale luca Y que se puede comprar De cualquier farmacia Que no tiene restricción alguna Muchachos Se están drogando Ingiriendo Bebiendo un frasco entero Que es una dosis muy pequeña De jabón Alcohol gel ¿Cómo? Exacto ¿Qué es lo que pasa? Obviamente se toman el alcohol gel Estos jabones Y lo que hace, digamos Es un bolón, digamos Que viene acompañado De vómito Y intoxicación Absolutamente Pero eso es tremendamente dañino Tremendamente dañino Pero hay gente que compra Digamos, para el fin de semana Un turro de frasco Para hacer fiestas con alcohol gel ¿Se te da cuenta? No, se te está metiendo cualquier cosa Es locura Bueno, mucha atención Amigo mío Salfate decía Es como echarse diluyente ¿Hay estado pintando alguna vez Que te cae diluyente en la mano? Sí, absolutamente Queda terrible Atención Mucha atención Tenemos un video De advertencia Un video de prevención Que nació en la Argentina Porque están preocupadísimos Ya que el cocodrilo Ha llegado Dice lo que obviamente El argentino Callan De su morfina casera Elaborada a partir de la codeína Su elaboración es relativamente fácil Utilizando medicamentos Que contengan codeína Como ser jarabe Para la tos Que era lo que decía Video de advertencia Estamos viendo Argentina Lo que el estado argentino Calla Está diciendo que no se están haciendo cargo De esta droga Que ya se instaló en ese maíz Llamada la droga de los zombies Como decía de alguna manera Sergio Cocodrilo es responsable De daños extremos Gravedad de los tejidos De quienes la consumen Como la flevitis Y la gangrena Llevándolos Indefectiblemente A la muerte Exacto Y en un corto plazo Derechamente Lo que acabamos de ver En un video de advertencia Que lo que se llama Usted lo puede buscar Por favor Lo que el estado argentino Calla Porque dice que esto Está mucho más expandido Lo que el actual gobierno De nuestra nación vecina Es capaz de reconocer Es probable Insisto No quiero ser alarmista Pero algunas personas Cuando se subió a esta droga Decían que ya había llegado a Chile Yo no sé si esto está ocurriendo Pero es tan fácil de hacerla Es de tan fácil adquisición Nadie te va a preguntar Para que tú estás comprando Aguarras, parafina Y un cijareo para la tos Que claramente digamos Esto puede estar instalado Más de lo que nosotros Estamos capaces de reconocer Aparte que difícilmente Estas personas Se van a ir a atender A un centro hospitalario normal Porque les van a hacer Muchísimas preguntas Y obviamente ahí Los van a terminar detectando Y pueden terminar ¿Ustedes terminan muriendo en la casa? Porque escondiéndole a la familia Además y todo Ahí está Estamos viendo el mismo video Sobre los casos en Argentina Por supuesto Perdón Insisto Esto es lo que puedo mostrar Escúchame bien Señor y Señor Esto no es nada Esto no es nada Video argentino Que lo tiró Hace muy poco Producto La verdad que Argentina Acá ya lo puede encontrar usted Y puede Se va a encontrar Con unos links A otros videos Que claramente No pueden ser exhibidos Por televisión Menos esta hora En donde personas Tienen trozos Menos de piel Claro Ahora explicar un poco Por qué está relacionado Con el jarabe de la tos Porque uno me sabía ¿Por qué me ponen Una sustancia tan tóxica? Porque generalmente El jarabe de la tos Lo que necesita Es inhibir el reflejo de la tos ¿Me entiendes? Para calmarlo Y de hecho Ustedes saben por qué Se llama heroína la heroína Porque antes se consumía De manera masiva A principios del siglo XX Y producía un efecto De estar activo Pero eliminaba Estos síntomas negativos Por ejemplo Respecto al catarro De que tú tosías Que te sentías inflamado Entonces de alguna manera Hay que entender Que nosotros con el tiempo Entendemos cuáles son Muchos dentistas y psicólogos Como una forma de analgésico Y el mismo éxtasis Que hablamos inicialmente Se utilizan en sesiones de terapia Para que la gente se uniera Pero a propósito de la codina A mí me da la sensación Que nuestras autoridades Están preocupadas De poner la estrellita roja En las cajas de los jarabes Pero la pregunta es ¿Qué están haciendo Para prevenir que esto llegue? Porque lo más probable Y aquí me estoy carrileando Que haya llegado Lo que pasa es que A lo mejor No nos hemos enterado Porque no se han visto casos Porque es muy fácil de hacer Es que sea gran caso Esto no tiene que llegar Existe ahora En la ferretería Entonces lo que hay que hacer Es campaña de prevención Lo que estamos haciendo Es mostrar los videos De cómo te queda el cuerpo Esto es matarse en vida Exactamente Pero sabéis que yo creo A ver sinceramente Que ya así como está pidiendo El pueblo argentino Que el Estado se haga Cargo de esta situación Nosotros empezar a impulsar Y hacer esta campaña Para el no consumo de esto Que cualquiera podría hacer De la forma silenciosa Lo mismo ocurrió Lo mismo ocurrió en su minuto Acá con la pasta base Tal mundo decía No, no va a llegar No va a penetrar en la gente No se va a meter En la comunidad Y precisamente por lo barato Es precisamente hoy La que tiene mayores problemas La pasta se tiene Tomada todas las poblaciones Tiene tomada todas las poblaciones Y no solamente las poblaciones No, y claro Ahí no se ve a la gente Con la piel comida Ni de cascarada Pero es horrible Ver cómo la gente No existe También se transforma en así Bueno, es que El chiste un poco De esta droga Es el siguiente Efectivamente Porque es de muy corta duración Menos de dos horas Y efectivamente Tiene un efecto Más potente que la heroína Entonces la gente Realmente se siente muy bien Pero se vuelve adicta Muy rápido Entonces la probabilidad Que si alguien lo consume Por eso te digo El consejo es que Ni probarlo por chiste O sea, jamás No, si pruebas esto Probablemente te vas a hacer adicto Si lo pruebas dos o tres veces Ya Vamos a seguir hablando Cerca de Coco Trailer Esta droga Que ya llegó a la Argentina Que comenzó en Rusia Y que nos tiene a todos Bastante impactados Por los efectos terribles Que ocasiona Y que según lo ha dicho El mismo Sergio En dos años A máximo tres Te ocasiona la muerte Excelente consejo Salfate Los videos siguen Obviamente llegando Hay el video De una muchacha Que muestra Obviamente Esta joven ¿Cuáles son los efectos? Primero Trastornos mentales Y al poco tiempo Claramente Que se le cae De forma literal La piel Posterior de eso Obviamente Si ella sigue Si no es arrancada Finalmente Va a terminar muriendo O sea Un cuerpo Una mente Completamente Degradada Completamente Vulnerable Ante todo De hecho Su entorno Puede ser muy peligroso Está fuera de sí Que hacer esto En un departamento Por ejemplo Puede golpearte Con los muebles Puede ser disparado Por la ventana Como ha ocurrido Digamos Esto no tiene Digamos Parangor Yo apostaría Que los videos Que hemos visto De las personas Que están así Como una mujer Que está en Nueva York Parece en Estados Unidos Son los efectos Del síndrome de abstinencia Más que el momento Que están con la droga De sí mismo La droga Tienden a estar Tienden a estar Más reposadas Tienden a estar Muy relajadas Como está la mujer Y el hombre Que están ahí Con los cuerpos Ya prácticamente destruidos Esto es entonces Tú dirías Entre dos y dosis Entre dos dosis Más menos Lo que provoca esto Claro Entre una y otra Entre una y otra Entre una y otra Claro Es cuando el cuerpo Te pide que vuelvas a construir Claro Como es tan corto el periodo Tienes que tomar de nuevo De nuevo Si esto es abstinencia Estima el Estimula el consumo Es que ese es el problema De las drogas Generalmente Tú tienes una sensación Muy entretenida Entre comillas En el momento Y después En la medida Que pierde efecto Genera la abstinencia Entonces en la medida Que es más corto el efecto Más pierde la abstinencia Claro Es que hay otras drogas Que si tú las consumes El periodo de abstinencia Puede ser un poco más largo Pero si aquí va a estar Después de dos horas Vas a estar con esas convulsiones Obviamente te va a forzar A que sea mucho más Exacto No y el cuerpo Se te va a caer Se te va a caer Y además para vivir el dolor Que digamos Lo más atrof Ahora voy a hacer un paréntesis También Que nosotros somos el país Que es más adicto Por ejemplo a drogas Nosotros estamos todos Consumiendo ansiolíticos Y también tiene cierto efecto Entonces generalmente Creo que claro Chile o un país procliva Consume distintas sustancias Para sentirse mejor Pero Chile Esto se podría decir Que drogas como el cocodrilo Nacen como efecto de algo Un exceso de estrés Por la vida moderna Una serie de desesperanzas Una carencia ahí ¿Qué está pasando Que alguien dice ¿Sabís qué? A ver, esto provoca tal cosa Me voy a morir Ya, chao Le pongo una mano Esto es generalmente Una serie de conductas anómicas Cuando la sociedad Ya no puede responder A tus demandas Tú empiezas a caer Del alcoholismo Al exceso de hipersexualidad O a las drogas Porque te das cuenta Que realmente Nada te puede contentar Respecto a lo que la sociedad Te otorga Entonces generalmente Estas conductas antisociales Se asocian a eso Pero tiene que ver también Con una forma de llamar la atención De decir De pedir un grito De auxilio Respecto a lo que Estas personas están haciendo Porque es autodestructivo Lo que hace es que tú dices Ya me importa Tú un comino Me hicieron alguna De la película Transputin Que realmente En la inglesa decían ¿Sabís que realmente Ya todo está hecho? Nosotros no tenemos Nada que sea En esta sociedad Entonces es mejor ¿Qué hago? Me entretengo Me drogo Me evado ¿Pero se puede considerar Esta droga en particular Como una etapa terminal De un drogadicto? De un dependiente ¿Ha pasado por otras drogas antes? No, porque si tú consumes De una a esta Te va a hacer adicto inmediatamente ¿Aún no hayas probado Ninguno No Pero podemos suponer Que nadie Parte con esto Dado por lo terrible que es Mira, yo creo que Todos partieron en Rusia Por el tema de la heroína Que era una droga Que era un flagelo En ciertas zonas de Rusia Como había explicado anteriormente Pero yo creo que en Chile Por eso te digo Que es más difícil Porque la gente No está acostumbrada a la heroína Entonces caer De la nada a esto Es poco probable Porque la gente Se da cuenta Del daño que se puede hacer A sí mismo Y en la medida Que se vuelven más drogadictos La gente empieza a tener A perder ese autocuadro Ese autorrespeto Una persona lúcida Jamás consumiría Una droga como esta Tú no lo harías Porque por ejemplo Te das cuenta Del daño físico Que puede generar Pero puede correr el riesgo De la tentación O si está ahí En otro bolón A lo mejor Puede de repente También pisar el palito Entonces ahí Donde puede estar Eso es lo que yo encuentro Que es lo más peligroso De todo Porque claro Como dice Sergio Acá no existe mucho La heroína No sé si existe Pero creo que si es así Es muy poca Pero alguien que quiera hacerlo Como la Ay que yo soy más bacano Y soy más chorro Y yo hice esto Eso es lo que es más peligroso Porque hoy día Los cabros Sí quieren apostar a eso Yo creo Eso es esto Yo creo que todo esto Se da básicamente Entre drogas duras Principalmente Yo no creo que sea el paso Porque se ha discutido Mucha producción De la legalización de la marihuana Exactamente Yo tampoco creo Esto ya tenéis que estar Involucrado Mayormente en el tema De las drogas Para dar el salto Que yo he hecho Yo comparto esa tesis De la etapa terminal Del drogadicto Con este tipo de drogas Absolutamente Porque es que Es clase y a morir Ahora ¿Cuál es el gran peligro Y insistimos en este punto Que esta droga No necesita De alguien que te la venda Tú la puedes comprar Con 10 luces Para abastecerte Una semana Entonces digamos No tiene comparación Es que es que la sensación No tiene comparación Con ninguna otra Que hayan experimentado Por eso la gente dice ¿Sabes que esta sensación Es tan rica Que prefiero morir Antes de privarme Antes de privarme Esta sensación? Bueno Y esto digamos No es jausa Amigos míos No por nada Noticieros de todo el mundo Se han hecho cargo Del flagelo De la terrible noticia De esta droga fácil De hacer Pero terriblemente destructiva Escuchen Y ha sido bautizado Y ha sido bautizado Como la droga cocodrilo ¿Qué consiste en los síntomas Que en muchos casos Provocan gangrena E incluso la muerte? Natalia Cruz Nos explica Las imágenes Son horrendas Gente con la carne Del cuerpo Carcomida En algunos casos Hasta los huesos Vean como Ya Pasa que Es que sabe que No podemos Tramar la verdad Saben que Bueno Eso fue un noticiero Nocturno Que obviamente Tuvo la oportunidad Pero la idea Que por favor Aquí Que hayamos sido Los pioneros En tratar de hacer Por subterfugio Al menos Una campaña Para que usted Viendo las consecuencias Físicas y mentales Mentales de todas las drogas Pero física En donde puede llevar Directamente a la muerte Que ya llegó a Argentina Que se dice que en Chile También aterrizó Obvio Vamos parándola desde ya Porque esto es Derechamente A ver No siento a un cuarto Esta es la peor De todas las drogas Que han salido en la vida Como dice Sergi Si tú lo pruebas Es imposible salir Entonces la idea Básicamente De tocar este tema Es para decir Ojo Esto está al lado Está en Argentina Puede llegar a Chile Y es altamente peligroso O sea la idea es Prevenir Que después andar curando El mensaje para los papás Es estar atentos En qué es lo que están sus hijos En qué es lo que están metidos Quienes son las gente Que están en su entorno Porque de repente Se puede llegar a una sorpresa Y puede ser demasiado tarde Oye Y yo insisto Esta droga Tienes que prepararla Necesita una serie de componentes Pero vuelvo a insistir En el jabón Alcohol gel También la sal Aromática Son igual de bravas Y eso lo puedes comprar Y es más fácil Y hay en tu casa Atención Bueno Habíamos dicho Que Rusia partió Estados Unidos Y México México también se hizo cargo De esta nota Obviamente Atención Por barata Y por devorar La piel de aquellos Que la consumen Conocida como El crocodile O crocodile Llegó a Puerto Vallarta Jalisco Hace unos meses Se le ubicaba en Rusia Pero ya llegó a México De acuerdo con la Secretaría de Salud Una jovencita De apenas 17 años Fue internada Debido A las afectaciones De esta peligrosísima droga Una joven De 17 años Internada Debido a esta droga Sí, de hecho La imagen no se puede mostrar La verdad Pedazos menos Una vez más Gangrena avanzada Una muchacha Que tiene un siento De abstinencia Que digamos Está pataleando En una camilla ¿Ninguno de los elementos Salfa que se usan Para hacer esta droga Son prohibidos Todos los No, son todos Es como Está hecho con cosas Que uno compraría Para hacer campintería Para pintar tu casa Y para el disolvente Para estapar el baño Entre todo eso Y jara de palató Termar esta droga Así de fácil Y que obviamente Y no nos contentemos Con la estrellita roja Del jarabe palató Porque muchos dicen Ah, no, pero si es con receta Te puedes conseguir la receta Hay farmacias Hay farmacias de barrio No tanto las cadenas Que venden a los amigos A los compadres Pensando en que el tipo Efectivamente está con tos Y que pueden transformarse A las cosas más complejas Realmente si tú analizas Los estudios científicos Al respecto Hay muy pocos Porque es una droga muy nueva Entonces lo que estamos diciendo Son hipótesis Pensamos de que se gangrena El cuerpo Principalmente por las sustancias Que están adheridas A la desomorfina No sabemos Porque realmente es algo nuevo ¿Me entiendes? Pero yo creo que Si te echas disolvente Te vas a dar algo Eso es cierta hipótesis Y los norteamericanos Están preocupados Porque necesitan hacer Estudios clínicos al respecto Lo segundo El tema de la teoría De la puerta de entrada Es cierto Generalmente uno parte Con drogas más suaves Y generalmente termina Eligiendo otras más Porque se da cuenta Que uno es adicto A sensaciones Que no le puede provocar Ninguna otra cosa Pero eso es justamente Lo que está en debate Hoy por hoy Exactamente Si las drogas blancas Son el acceso A la droga más dura Yo creo que me las juego Yo creo que sí Son puertas de entrada Mucha atención Bueno Hay debate al menos Al respecto Tú estás pidiendo Digamos un experto Mira lo que te tengo Sergio Una experta Que ha hecho Los primeros análisis Respecto a la catástrofe De esta droga Atención Los huesos Empiezan a Polvorizarse Incluso los dientes Entonces llega un momento Que destruyes Partes de tu cuerpo Parte por parte Y pues llega un momento Que el corazón No da más Y mueres Devora la piel Músculo y hueso Estas son las Terribles consecuencias Devora la piel Músculo Hasta los huesos Yo no sabía Que era capaz De pulverizar los huesos Se crea como una especie De osteoporosis brava Y que obviamente En fondo te charqueas Si es el tema Pero primero que se comen Las partes blandas Como por ejemplo Son las como Pero si tú te echas ¿Cómo se llama el solvente Que se usa? Benzina, acetona Benzina o eso En la piel Te hace que la quema O sea imagínate Eso metido a la vena Obviamente te lo va comiendo Si tú te lo inyectas Lo que pasa es que lentamente Te va comiendo Desde adentro hacia afuera Entonces cuando tú ya ves Esas llagas Porque adentro está quemado entero Claro Pero no tiene situación Tampoco de dolor Muchas veces Entonces la gente empieza El llamado claramente A la prevención Tal como lo decías Al fate Esto ya llegó Argentina Comenzó en Rusia En Estados Unidos Y en México Se están haciendo cargo De este problema De esta droga Que el mayor peligro Es que finalmente Se produce A partir de puras cosas Que se pueden comprar En una ferrería Yo creo que esas son Las cifras blancas Porque de seguro Debe haber una gran cifra negra Que no se conoce En distintos países Sin lugar a dudas Tenemos otro video Atención Esto lo mandó Un seguidor de Twitter Muchas gracias amigo amigo Para crear conciencia Para que esto nunca Se instale en nuestro país Mucha atención Póngale play Señor director Otro hombre Ahí está en pleno viaje Del cocodrilo Está obviamente Ahí instalado Y cuando comienza A perder el efecto Comienza a alucinar Pero es mala Siente que lo atacan Ve cosas que claramente No están ahí Para rodearlo Se defiende Comienza a convulsionar Y es por eso Que necesita Una nueva dosis Esto lo grabó Un chileno Que lo grabó En Estados Unidos Directamente Y de forma exclusiva Para nosotros Acá en Mañanero Descontrol del cuerpo Absoluto No tiene nada No tiene nada Y ojo Esto dura una hora y media Que dura mucho más Que cualquier otro No te puede matar Que el corazón O algo Una sobredosis Claro Imagínate Es muy loco Debe ser muy O sea Que algún órgano Claro Te reviente No se puede avanzar O sea Yo creo Incluso que hay más posibilidades De terminar en eso Que te termine fallando el corazón Por una sobredosis A que termine totalmente Con necrosis En todas las cosas Mira como no es capaz de parar Sí, absolutamente Ahora a mí me llama la atención De como muchos consumidores De estos Salen a la calle Generalmente El consumidor de heroína Lo hace completamente Encerrado en sus patropanades Oculto en su pieza Tumbado en el suelo Estos gallos se sienten Con un estado de euforia Que no la tiene Al parecer la heroína Y que salen Digamos A vivir esta droga A la calle Y es por eso Que hay tantos videos En la vida pública De estas personas Ahora El descontrol Fíjate que en Siberia Originalmente tuve los videos Y son guetos Son gente que ya no tiene Nada para vivir Realmente por ejemplo Buscan cartones Y consiguen algunos dólares Y pueden producir de nuevo La droga Entonces son personas Que ya están en fase terminal Son personas que no tienen Como comer Como alimentarse Están en lugares Completamente deshabitados Y destruidos Exacto Bastaría que una persona Solo mendigara una hora En la calle Para poder volver A surtirse Para el plazo De aproximadamente Una semana Con esta droga Entonces Es la papa Es muy fácil acceso Es el mayor peligro Que es fácil hacerla Nadie prohíbe los componentes Para fabricarla Y finalmente está a la mano Es que es súper difícil De poder controlar algo así ¿Qué vaya a prohibir? ¿El aguarras? O sea ¿Cómo lo haces? Claro O sea Tendría que ir a una fretería Y todo también Ponerle una estrella roja A las cosas Entonces es muy raro esto Es bien descontrolado Es lo que en algún momento Una menor escala Pasó con el neoprene Donde eso le prohibía La venta a nadie Hasta que se convirtió En una droga Sobre todo para niños Que para evitar La sensación de hambre Respirar a través De una bolsa de plástico Con el mismo En todo caso Son generalmente drogas comunitarias Porque generalmente Una persona te induce A cómo hacer bien la práctica Cómo ponerte la inyección Etcétera ¿Me entiendes? Entonces generalmente Lo que debería esperar Que si hay grupos de personas Que están en riesgo social Empezarían a consumir colectivamente Claro Porque esto no es una cosa Que tú vayas a hacer sola Así como en la tarde En tu casa Sino que tiene que haber Como más gente Voy a probar este cuento Claro No te engrupís solo Tiene que haber como un entorno Para hacerlo O sea Con más gente O sea Alguno que se pegue la gachada Y que vea Que aparte de morirte A corto plazo Te vaya a caer a pedazos Bueno Todas las personas Que hoy día Han estado viendo Y que luego se meten a Youtube Y revisen videos Que nosotros Derechamente no podemos mostrar Que son bastante más atroces Cuando usted se encuentre Con un video tutorial De cómo hacerlo Por favor Conviertas en un buen ciudadano Métase al video Y banelo Lo denuncia Para que lo bajen Por último Que queden todos los videos Respecto en términos De denuncia espontánea Al ver los efectos Desastrosos en el cuerpo Y la mente Pero los que enseñan Cómo hacerla Eso si todos nos metemos Y entre todos Comenzamos a bañarlo Y bajarlo Yo creo que de ahí Algo se puede construir Pero muy bravo O sea te pasaste Ahora insistimos Que la idea Es crear conciencia Cerca de esta droga Que puede estar Mucho más cerca De lo que nosotros creemos Ya llegó a Argentina Y es un flagelo Que de verdad No hay mucho que hacer Tal como dice Sergio Chilen Una vez que lo probaste Es muy difícil No convertirse En adicto lamentablemente Sentencia de muerte Estos zombies vivos Que son realmente terribles Terribles Ahora esto Independiente de que no se haya Hecho público Y como decía Salfate Que ojalá así sea Y que esto sirva de elección ¿No es verdad? Porque un poquito de eso Lo que hicimos Bueno Nuestra autoridad Es que pensarán Respecto a esto Porque siempre se habla De la prevención ¿Te has fijado? Que siempre se llenan la boca Y hacen gárgaras Con la prevención Bueno Yo creo que La mejor manera De prevenir este tipo de cosas Es que se haga Porque esto es una realidad Esto no es película Esto no es una exageración Esto está pasando en el mundo Y la política contral de drogas Muchas veces es más reactiva Que proactiva Y un mundo tan global Todo esto está disponible Para todos O sea Si nosotros lo estamos viendo Lo están viendo las autoridades También Todo lo tienen que saber Lo que tienen que tener Las autoridades Es que realmente Poder sacar una persona De la droga Es muy difícil Hay drogas que inclusive Tienen menos de un 10% De poder sanarse Entonces es mejor prevenir Porque una vez que tú entras Una serie de drogas Probablemente no van a poder hacer Nada al respecto El gran reclamo De Argentina Es que este tema Que ya está instalado Se está callando Y hay obviamente Un sistema de protesta A través de videos de Youtube Que esto no pase acá Se instaló ya en Chile Llegó ya a nuestro país Algunos dicen que sí Todavía no lo tenemos tan claro Por lo pronto Esperamos haber hecho El primer paso De una campaña Para que esto nunca suceda Ojalá así sea La idea es crear conciencia Sebastián Gracias por estar Esta mañana con nosotros Y usted no se lo puede perder De lunes a viernes A este guapo Inteligente hombre A las 21.30 horas En Vigilantes Todos los días Ahí estamos Esperándonos juntos A Nicolás Copano A Margarita Cáguez José Nils Villota Estamos todos atentos Para revisar la actualidad ¿Se fue? Tiene que seguir corriendo el día todavía Tiene que seguir corriendo el día Seguir avanzando Ahí estuvo Un buen programa Yo soy una fiel televidente De Vigilantes Así que usted no se lo puede perder De lunes a viernes Y no se puede perder Intruso Y antes le mandamos un besito A Vivi Vienega Nuestra productora Que está de cumpleaños ¡Bien! 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 ¡Bien con intrusos!